Heredando el legado del anime para todas las personas. Elijo a Rikudo Magara. 21, 40. Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puedes suscribirte a nuestro Patreon o donarnos a nuestro Paypal nos motivará a seguir subiendo novelas diariamente de igual manera puede pedir alguna novela de su preferencia, de todo corazón muchas gracias. 21 hablemos de otra cosa, tenga, señor Wu, le daré algo. Lin-Long le entregó una caja de sándalo. El señor Wu lo tomó, abrió la caja y un olor a fragancia llegó a sus fosas nasales. Esto y esto es Bloodbody. Akira por un lado también se sorprendió. Como un entusiasta bidimensional que leyó muchos libros en su vida anterior. Akira, naturalmente, conocía el Bloodbody en el mundo Fengyum. Se dice que Bloodbody es una fruta única que nace en el suelo donde los unicornios de fuego gotean sangre. Si hay una lesión grave, hay que tratarla, pero si no hay lesión, tiene el efecto de aumentar la potencia. Ya es una droga legendaria. Esto y esto es demasiado precioso. Wu la organ quiso negarse. No es que no quiera Bloodbody. La raíz de la enfermedad causada por la lucha contra los monstruos hizo que su fuerza disminuyera enormemente. No tuvo más remedio que pasar a un segundo plano y hacer el fácil trabajo de organizar la ceremonia del despertar. Y sólo toma la cantidad de Body de sangre. No sólo se puede eliminar por completo la enfermedad oculta, sino que también se puede mejorar enormemente su fuerza, entonces, ¿cómo no dejarse tentar? Pero el señor Wu es consciente de sí mismo. La academia tiene premios y castigos claros, y los méritos que ya he conseguido simplemente no son dignos de este fruto extraordinario. No digas que no lo quieres. Es muy problemático empujarlo de un lado a otro, Lin Long dijo con un bostezo. Además, yo no te di esta fruta, fue el viejo y testarudo director quien te la dio. Si quieres devolvértela, dásela tú mismo. Además, no es que te haya dejado conseguirlo gratis. Tengo una misión para ti. Lin Long se enderezó, con las yemas de los dedos mojadas con agua y arañando la mesa. Aunque la ciudad de Linai es una ciudad de tercer nivel, está ubicada en el centro de tres ciudades cercanas. Ahora que el padre y la hija de la familia Su han sido capturados, estas tres ciudades todavía necesitan cazadores de demonios residentes. La tragedia de hace nueve años no puede volver a suceder. Wu Mengida, también conocido como señor Wu, ¿estás dispuesto a ser el cazador de demonios residente en estas tres ciudades? Los ojos del señor Wu estaban húmedos y su cuerpo de repente tembló. El cazador de demonios de dos estrellas Wu Mengida definitivamente cumplirá su misión. Eso es bueno, finalmente terminé mi recado. Lin Long agitó su mano. Tío Le, trae tres botes de soju. Mientras decía eso, miró a Akira con una expresión algo arrogante. ¿Puedo beber? No puedes beber en la mesa del bebé. Originalmente, Akira quería negarse. Al escuchar el tono de esta mujer. Buen chico, esto me está menospreciando. Akira levantó un dedo. Hermana Lin, ¿sabe cuál es mi apodo en la ciudad de Linari? ¿Una taza? Lin Long frunció los labios y sonrió. No no no. Akira levantó la mano y llenó un vaso lleno de soju. Sigue bebiendo. Antes de viajar en el tiempo, yo era del noreste. Beber puede hacerte tímido. Eso sería genial. Lin Long sonrió alegremente e incluso antes de beber el vino, su rostro comenzó a ponerse rojo. Efectivamente, eso es lo bueno de un viaje de negocios. El director de la universidad no me permite beber. Seré codicioso. Los tres hombres levantaron sus copas. Vamos. Cuando Akira volvió a abrir los ojos, se encontró acostado en la cama del orfanato. Mareó. Se cubrió la cabeza y se sentó. Despertó. Honfugi trajo un plato de sopa de pollo y se sentó junto a Akira. Fue la chica bonita la que te llevó de regreso. Por cierto, ella, te lanzó algunas palabras antes de irse. Después de dudar por un momento, Honfugi dijo vacilante. Ella dijo, hay muchos hombres malos, pero esta es la primera vez que veo a un hombre tan malo como tú, cuando eras pequeño, dile la verdad al abuelo, ¿qué progresos habéis hecho vosotros dos y por qué habéis llegado al punto en el que no podéis hacerlo? Al ver los ojos ansiosos de su abuelo, Akira se sintió tan avergonzado que quiso meterse debajo de la colcha. Luchó por recordar sus acciones en la tienda de fideos. Solo recuerdo mi primer trago. Y entonces, no hubo más. Abuelo, traje vergüenza a nuestro orfanato, Akira tomó silenciosamente la sopa de pollo. Está bien. Hay miles de flores silvestres en el mundo. Si no funciona, cambiémoslo, Honfugi rápidamente le dio una palmada en el hombro a su hijo. El abuelo tuvo 99 citas a ciegas en aquel entonces. No importa si fallas una vez, aunque tu situación tampoco es optimista. Punto punto punto. Akira enterró la cabeza. Será mejor que tome la sopa y no diga nada más. El círculo nunca volverá. Tres días después. Akira se paró en el puerto de la ciudad de Lina y miró los barcos frente a él. Este es el barco que se hicieron a la mar para ir a sus respectivas universidades para recibir capacitación adicional. La proa parece una cabeza de león, la enorme vela con una calavera, la cubierta cubierta de césped, buen chico, ¿no es este el barco pirata de sombrero de paja, las mil millas de sol? Justo cuando suspiraba, respondió una pequeña niña de la derecha. En el mundo de One Piece, existe una tecnología de navegación que supera con creces la de otros aviones y puede adaptarse a condiciones del agua extremadamente complejas. Se dice que este estilo de barco marítimo fue diseñado por un maestro de la Academia Tiangon la herencia de Frankie. La chica que habló tenía dos colas de caballo que se balanceaban hacia adelante y hacia atrás y medía menos de 1,5 metros de altura. Era Chen Fu, uno de los amigos de Akira. Hablando de eso, Zamao, tu herencia Tony Tony Chopper y la herencia de ese profesor Frankie siguen siendo compañeros de barco. Chen Fu le dijo al hombre gordo del lado izquierdo de Akira. Zamao se llevó un trozo de patata frita a la boca. Parece que sí. El libro de herencia dice que Chopper es el médico del barco y que Frankie es el carpintero. Las herencias de miles de mundos diferentes convergen en una misma estrella azul. Incluso las personas que no se conocen pueden tener un destino determinado. Pero él es un profesor exitoso y yo soy simplemente un tipo pobre que no soporta comprar una bolsa de papas fritas con Coca-Cola. Zamao miró la bolsa vacía de patatas fritas y suspiró. Akira y Chen Fu se rieron. Los tres subieron juntos al barco. Preguntó Akira con curiosidad mientras caminaba sobre el tablero. Por cierto, Xiao Fu, Ao, ¿cómo se recuperaron tan rápido? Pensé que tendrían que acostarse durante al menos uno o dos meses. Aunque Zamao es descendiente de Chopper, su capacidad de autocuración debería ser mayor. Pero Chen Fu es heredera de Jinx, ¿cómo es que puede curarse a sí misma tan rápido? Esta duda surgió cuando Lin Long le dijo misteriosamente que dos de sus amigos se llevarían el barco con él. Al principio estábamos acostados en el hospital, pero luego una hermosa hermana con el pelo levantado vino al hospital a vernos. Recordó Chen Fu. Ella colocó una vaina de espada a nuestro lado, y la vaina emitió una luz que nos envolvió a Aoyami. Ah, hace tanto calor, como sumergirse en una fuente termal. Nos quedamos dormidos y cuando despertamos estábamos completamente recuperados, como si nunca hubiéramos resultado heridos. Después de escuchar las palabras de Chen Fu, Akira resopló y levantó las comisuras de la boca. Resulta ser el precioso fantasma del rey Dumao, una tierra ideal lejos del mundo. Este tesoro legendario posee la capacidad de curar y detener el envejecimiento. De hecho, es fácil tratar a dos herederos de bajo nivel. Obviamente, las lesiones de dos personas se pueden curar con unas pocas pastillas. Pero para evitar que los dos retrasen sus estudios debido a sus lesiones, utilizaron especialmente el noble fantasma. Ese tipo de noble fantasma legendario, incluso si es tan poderoso como ella, debe haber algún precio que pagar. Sin embargo, esto también demuestra que esa mujer es realmente una persona amable. Akira miró hacia el cielo. El cielo estaba muy azul. Estaba de un humor extremadamente feliz. Sopla la brisa del mar. Akira se apoyó en la cubierta y tomó el sol. Hay una botella de refresco en la mano izquierda y un billete de ferry rojo en la derecha. Todo el recorrido está mapeado en el reverso del billete y también está marcado su precio. ¿Un billete de barco cuesta 50.000 monedas Kyusu? ¿Por qué no lo compra? Zamao, que estaba comiendo tartas de huevo gratis a un lado, se secó la boca. Mirando la cadena de ceros en el billete, respiré hondo. Afortunadamente, la universidad no cobra gastos de ida y vuelta ni tasas de matrícula. De lo contrario, no podría pagar esta escuela, pero Laokin, ¿tenemos los tres universidades una al lado de la otra? Hospital Watuo, Universidad Tiangong, Universidad Yaosou. Después de la ceremonia de graduación, los tres recibieron sus respectivos avisos de admisión como deseaban. Bueno, todos están en la última parada de esta vía fluvial, la desierta ciudad de Chang'an. Respondió Akira. Wangzhou, el punto más occidental del reino de Kyusu, es conocido como el fin del mundo, con innumerables montañas y ríos. El reino de Kyusu, como su nombre lo indica, consta de nueve territorios. Wangzhou era originalmente la región con los recursos naturales más ricos y la mayor población del reino de Kyusu. También era el estado donde se encontraba Chang'an, la capital del reino de Kyusu. Pero hace 300 años, los monstruos atacaron a los humanos en grandes cantidades. Wangzhou se convirtió en un campo de batalla de primera línea y muchas personas se vieron obligadas a trasladarse al interior en busca de refugio. Resulta que el estado desierto ha ido disminuyendo día a día. Sin embargo, el reino de Kyusu trasladó allí sus tres universidades principales y las distribuyó en forma de triángulo en siete ciudades de Wangzhou. En los alrededores de la capital, Chang'an, tenemos el enfrentamiento más duro con los monstruos. De un solo golpe, la gente de Wangzhou se estabilizó. En las décadas siguientes, Wangzhou no solo no sufrió depresión, sino que se volvió más próspera. —¡Me dejas ir! Llegó el grito de una mujer. Akira y los demás se volvieron para mirar. Un joven con un peinado poco convencional y ropa lujosa sostenía la mano de una niña. La niña tiene cejas oscuras y dos hoyuelos en las comisuras de la boca, al igual que la vecina del vídeo corto. —¿Dejar ir? —No hay ninguna mujer a la que a mí, Joan Wanguan, le guste que no pueda tener en mis manos. El hombre vestido con ropas ricas mostró una mirada feroz y las comisuras de su boca se levantaron, revelando una sonrisa lujuriosa. Resulta, es la familia Yuan. Los turistas que planeaban quejarse de repente retrocedieron. Es el dandy de la familia más rica de Liangzhou. No puedes meterte con él. Escuché que es lujurioso y se dirige a niñas de familias pobres. Fue a la cárcel varias veces y su familia lo sacó. Incluso el personal de seguridad del crucero dudaba en subir en ese momento. Si miras los jirones de tu ropa, debes ser un niño de una familia pobre. Mientras me sirvas bien, te mantendré a salvo de ahora en adelante. Yo, yo no lo quiero. La niña parecía osca y luchó por liberarse del agarre del hombre, pero no pudo. Tos, tos, tos. Junto a su hija, un hombre de mediana edad, de cuerpo débil y espalda encorvada, suplicaba. Joven maestro, usted, por favor deje ir a mi hermana. Yo, me arrodillo aquí ante ti. Mientras decía eso, tiró de los pantalones de Yuanuanuan para arrodillarse. Con una expresión de disgusto en su rostro, Yuanuanuan levantó el pie y pateó al hombre de mediana edad. Hermano mayor. La niña gritó. Levantó la mano para golpear al hombre. Sin embargo, un joven que vestía un impermeable parado detrás del hombre le sujetó la muñeca. Maestro, ¿por qué no lo lleva a la habitación? Hay demasiada gente mirando aquí. Me preocupa que el maestro esté en peligro. No fue hasta que el anciano tomó medidas que todos descubrieron que había alguien más detrás de Yuanuanuan. ¿Qué está pasando con este viejo? Ni siquiera lo noté. Apareció de repente. Déjame ir. ¿No es invisible? Mira la cara de ese hombre, parece la cara de un lagarto, los espectadores se asustaron por la apariencia del anciano y retrocedieron inconscientemente. Laomei, ¿no te dije que no aparecieras cuando recojo chicas? ¿Asustarás a la chica? Yuanuanuan miró a la chica con una sonrisa lastiva. El rostro de la niña estaba pálido y miró fijamente al anciano del impermeable. Piel verde, cara de lagarto y, lo más importante, cola rizada. Extraño, monstruo. La niña se tapó la boca con la mano izquierda y sus piernas empezaron a temblar. Sí, él no es un monstruo. Solía ser un cazador de demonios y ahora es mi guardaespaldas. Si quieres sobrevivir, sígueme a la cabaña. Pequeña belleza, ¿no quieres que intimiden a tu hermano? Yuanuanuan sonrió lastivamente y estaba a punto de alejar a la mujer. Con el cazador de demonios como guardaespaldas, la multitud a su alrededor se retiró aún más, sin querer ofender a un joven maestro tan noble. La mujer parecía desesperada. Detener. Un grito surgió de la multitud. Al escuchar los gritos, el rostro de Yuanuanuan se volvió frío y miró de reojo. ¿Quién no tiene ojos para atreverse a hacerle cosas malas al abuelo? Los espectadores se hicieron a un lado. Akira se acercó desde detrás de la multitud. Dije alto. Tan pronto como terminó de hablar, ya había llegado frente al hombre, agarrando la muñeca del hombre con una mano y ejerciendo un poco de fuerza. El hombre sentía dolor y no pudo evitar soltar su mano. Akira detuvo a la niña. Chenfu y Zanbao se acercaron y se llevaron a la niña. El hombre se torció la muñeca con una expresión feroz en su rostro. Chico, ¿sabes quién soy? Soy Liangzhou, joven maestro de la familia Yuan en Liangzhou, ya sabes, Akira metió la mano en la mochila ninja. La familia Yuan, hace 200 años, dio a luz a un jefe de familia con una herencia de nivel super S pilares de las mil armas. Solo entonces se transformó de un pequeño clan a una gran familia en Liangzhou. Pero ahora, Akira sonrió. Su jefe actual, Yuan Shankyan, es la herencia de nivel Ayamato del avión o KG. La familia Yuan ya no es la familia de madera más fuerte en aquel entonces. ¿Por qué sigues tan loco por esto? Akira se ha estado suscribiendo a la revista Monster Costume desde que estaba en la escuela primaria. Las 10 mejores familias de descenso han sido seleccionadas arriba. En primer lugar está la familia Yuan en Liangzhou. La revista también incluye cuidadosamente información sobre cada miembro de la familia Yuan. Yuan Yuan es el noveno hijo del jefe de la familia Yuan y el niño más débil. Y tú, con una herencia pobre y una fuerza débil, no quieres compartir las preocupaciones de tu familia y te atreves a arruinar la reputación de tu familia aquí. Tu familia Yuan es la que más odia a las personas débiles. Dime, si te doy una lección aquí, ¿podrá tu familia Yuan defenderte? Akira miró a Yuan Yuan, el magatama negro en sus ojos se volvió. Después de todo, sería mejor si fuera la primera vez que viajara lejos y no pudiera darme el lujo de pelear. ¿Qué, preguntas por qué no puedes pelear? ¿Es la ilusión de Sharingan solo una decoración? Y en cuanto a ti, Akira de repente sacó su cuna y apuñaló al vacío. ¿Cuándo? Sonó el sonido de un hierro chocando. En un extremo del kunai, emergió gradualmente una espada corta. Resultó ser un hombre lagarto, que sostenía un cuchillo corto y trataba de atacar furtivamente la espalda de Akira. Akira se dio vuelta y lo miró con una media sonrisa. Lo recuerdo correctamente, tu nombre es Maven. Él es del plano cazador, el heredero del nivel Bemeleón, y tiene la habilidad de invisibilidad conocida como la coartada de Dios. Hace cinco años, hubo un estudiante en la ciudad de Kingsan, Liangzhou, que pasó la ceremonia de graduación y casi fue admitido en la Academia de Cazadores de Demonios. Pero al final, fuiste descalificado de la admisión por mala conducta, así que ese eres tú. La revista Monster Hunter Outfit tiene una columna llamada Kipashu, que registra todo tipo de incidentes extraños que involucran a cazadores de monstruos. Entre ellos se encontraba un estudiante que fue descalificado de la admisión a la universidad por solicitar prostitución. Akira sacó el aviso de admisión de Demon Hunter Academy con su mano izquierda, sus ojos agudos. Mire con atención, soy un estudiante genuino de Demon Hunter Academy. Estás usando el nombre de nuestra universidad para defraudar, me temo que estás buscando la muerte. Ese tipo de academia que no reconoce talentos no es nada especial. Maven tenía una cara fría. Y mirando los boletos que tienes en las manos, también son boletos comunes. Ni siquiera pueden pagar una cabina de clase especial. Unos pocos estudiantes pobres, que no tienen dinero ni antecedentes, se atreven a pararse frente a mí, estás buscando la muerte. Dijo esto, pero sintió un poco de pánico en su corazón. El joven frente a mí es un estudiante genuino de Demon Hunter Academy. Academia Yaoshou, la primera academia en Kyushu. Ha entrenado a innumerables hombres fuertes con grandes hazañas militares. Más importante. Esta universidad también es muy protectora. Si eres estudiante de tu propia universidad, incluso si eres solo un estudiante de primer año. Ser intimidado afuera. Un profesor de la universidad se acercará para hacértelo saber. ¿Qué es el puño de hierro de la academia más fuerte? Lizard Manmaven puso los ojos en blanco, dudando si actuar o no. Seguía pensando, pero su jefe no podía esperar más. Juan 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 frunció el ceño y miró a Akira. ¿Un estudiante se atreve a destacar como un héroe? Incluso si eres de Demon Hunter Academy, hoy haré que te arrodilles y lames mis zapatos. Maben, golpéalo. Haré que los intestinos de este mocoso se pongan verdes. Gritó dos veces, pero el hombre lagarto nos movió. Juan 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 lo abofeteó enojado. Maldita sea, si no haces nada, sal de aquí inmediatamente. No querrás quitarle más dinero a mi familia Juan. Vamos, dámelo. Cuélgalo y golpéalo. Al ver a Juan 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 furioso, Mei Wen suspiró. Pensé enojado. Tan estúpido como la cabeza de un cerdo, este Yuan Datou, tarde o temprano seré engañado hasta la muerte. Olvídalo, educa al niño que tienes delante y luego culpa de todo a la familia Yuan. Este viaje de guardaespaldas terminó. Una vez que obtenga el dinero, dejaré a Yuan Datou. Lo pensó en su corazón, pero lo dijo en su boca. No se preocupe, jefe Yuan, haré sufrir un poco a este joven ahora. Después de hablar, no se apresuró a actuar, sino que sacó un objeto de su bolsillo. Se trata de un par de gafas con una sola lente. La apariencia es la misma que la de las gafas de visualización de poder de combate en el mundo de Dragon Ball. Maven se puso las gafas y encendió el teléfono. Una letra sigue cambiando. Las gafas no muestran poder de combate, sino nivel de herencia. Se trata de gafas heredadas modificadas por un profesor de Tiangon Coyeje basándose en las gafas de combate del mundo Dragon Ball. Puedes comprobar la herencia del enemigo o el nivel del monstruo. H.M.P.H., pensé que si este niño se atrevía a presentarse, tendría una gran herencia, resulta que es sólo una herencia de nivel B. Las comisuras de la boca de Maven se elevaron y exhaló un suspiro de alivio. Es un guardaespaldas profesional y siempre ha sido minucioso en su trabajo. Los estudiantes de Demon Hunter Academy son todos los mejores graduados en sus respectivas ciudades. Aunque la herencia acaba de despertarse, si uno encuentra una herencia de nivel S, seguirá siendo una herencia en etapa inicial. Entonces no estoy 100% seguro. Es sólo una herencia de nivel B. La respuesta de Demon Hunter Academy no debería ser tan grande. Cuando miró a Akira, su expresión se volvió más siniestra. Joven, acabas de dejar la sociedad, hoy te enseñaré una regla. No ofendas a personas que no puedes permitirte ofender, de lo contrario no podrás pagar el precio. Mientras hablaba, la figura de Maven volvió a desaparecer. Su herencia es Merion en el mundo de los cazadores. Meleón, el líder de la división de las hormigas Quimera, tiene una fuerza física y espiritual promedio. Pero la razón por la que se le puede calificar como herencia de nivel B es porque su habilidad es extremadamente especial. Habilidad de invisibilidad única. En un Terworld, Merion tiene dos habilidades de invisibilidad. Uno es similar a la capacidad de un camaleón de cambiar su color para adaptarse al entorno que lo rodea. Este tipo de invisibilidad no puede ocultar el flujo del poder espiritual, sino que simplemente fusiona la forma del cuerpo con el entorno. Otro tipo de invisibilidad es su habilidad de telequínesis, la coartada de Dios. La coartada de Dios de Dios se puede activar mientras se contiene la respiración, de modo que el oponente no pueda sentirse a sí mismo en absoluto. Ya sea aliento, rayos infrarrojos o poder espiritual, se puede ocultar por completo. Incluso si se para frente a ti y sus extremidades te tocan, no notarás su presencia. Ocultación absoluta. Por supuesto, la desventaja también es obvia, es decir, solo puedes contener la respiración una vez. Al respirar, se pierde la capacidad. Akira usó su Sharingan para mirar a su alrededor, pero aún no vio la figura de Meiwen. Si el camaleón es invisible, el flujo de poder espiritual no se puede ocultar. El Sharingan de Akira puede observarlo claramente. Pero ahora no pudo encontrar el paradero de Meiwen en absoluto. ¿Usaste directamente la segunda habilidad, la coartada de Dios? Son realmente enemigos que buscan estabilidad, él sonrió. No eres el único que puede volverse invisible, no actuó imprudentemente, pero ya había pensado en cómo derrotar los movimientos del oponente. El vigésimo sexto Kuguan de Bintindao. En la dinastía Qin, se cantaban mantras. Su figura desapareció poco a poco. La invisibilidad de la luz curva es solo el nivel más bajo de invisibilidad, que solo cambia el índice de refracción de la luz. Pero también consume muy poca energía espiritual y puede durar mucho tiempo. ¿No tienes ojos como los míos, cómo puedes pelear conmigo? Akira comparó la resistencia con Meiwen. Ya tenía tres Kunai en la mano. El extremo del Kunai estaba conectado a un fino hilo elástico. Después de un minuto, sonó una respiración agitada. Maven finalmente no pudo evitarlo y su figura quedó vagamente revelada. Akira no fue educado y lo saludó directamente con tres Kunai. Oro. Maven lo esquivó rápidamente. Aunque su herencia no es buena en habilidades físicas. Pero lleva tantos años despierto y se dedica a la profesión de guardaespaldas. Sus habilidades físicas también se han desarrollado hasta cierto punto. Ha alcanzado el nivel de LV2. Esquivar algunos Kunai entrantes fue pan comido. Un, si quieres competir conmigo en resistencia, eres demasiado joven. El hombre lagarto Maiwen resopló fríamente y respiró hondo. Su habilidad la coartada de Dios casi puede llamarse una habilidad divina. El nivel de ocultación es alto y el consumo de poder espiritual es extremadamente bajo. La única debilidad obvia es la necesidad de ventilar. Aunque se enfrenta a un experto, un soplo de manifestación es suficiente para que muera innumerables veces. Pero al enfrentarse a oponentes que no tienen la capacidad de matar instantáneamente, es más que capaz de realizar ataques furtivos o escapar. Como recién llegado que acaba de salir de la escuela, ¿cuánto poder espiritual tienes para mantener tu invisibilidad? Compitiendo en resistencia con un guardaespaldas de larga data como yo, ¿quién te dio el coraje? Maven se burló. Respirando profundamente unas cuantas veces, planeó activar sus habilidades nuevamente. Pero hubo un leve toque en el tobillo. Esto, esto es un hilo. Justo cuando estaba sorprendido, la cuerda de su tobillo se tensó de repente. No solo sus tobillos, sino también su cintura estaban envueltos con hilos de seda. Los hilos se tensaron, uniendo todo su cuerpo con fuerza. No es bueno. Él exclamó. El aliento que tenía en la boca se liberó por completo. La figura vagamente invisible quedó expuesta de nuevo. Akira agitó las manos rápidamente y los hilos parecían bailar en sus manos. Sharingan mueve el molino de viento. Tres espadas. ¿No vas a colgarme y golpearme? Akira se burló, usó su fuerza con ambos pies y saltó al mástil del One-Lisulcine. Saltó de nuevo. El hilo de seda envolvió los pies del hombre lagarto y lo levantó en alto. La coartada de Dios es realmente poderosa, Akira aplaudió. ¿Pero qué pasa si estás suspendido en el aire y puedes volverte invisible? En el aire, la figura de Maben se balanceaba hacia adelante y hacia atrás, aullando de mala gana. Recoge las gafas heredadas que dejó caer el oponente. Akira lo sopló y se lo puso en los ojos. Mocoso, ¿sabes quién soy? Soy el joven maestro de la familia Yuan. La cara de Yuan Yuan se puso roja y le gritó en voz alta a Akira. Deja a Mei Yuan rápidamente, de lo contrario, nuestra familia Yuan te perseguirá hasta el fin del mundo. Akira se hundió en las orejas y observó la incompetencia y la rabia de Yuan Yuan Yuan. ¡Haga clic en el interruptor de las gafas para encenderlas! ¡Oh! Sigue siendo una herencia de nivel F. El nivel de herencia de Yuan Yuan se muestra en sus gafas. Akira sonrió y caminó lentamente hacia Yuan Yuan. El kunai giraba sobre las yemas de los dedos como un bolígrafo. ¡Tú, no vengas! Yuan Yuan parecía horrorizado y siguió retrocediendo. Ni siquiera sus guardaespaldas son rival para él. ¿Cómo puede él, un playboy, derrotar al enemigo que tiene delante? Solo grita, nadie vendrá a salvarte aunque te rompan la garganta, en la música de fondo del rugido horrorizado de Yuan Yuan, Akira se acercó con una sonrisa siniestra en su rostro. Tres minutos después. Otra figura colgaba del mástil del One Little Cine. Hecho. Después de atar los filamentos, Akira aplaudió. Gracias, gracias. La chica que fue abusada rompió a llorar. Si no fuera por ti, mi hermana pequeña habría, muerto hoy. El desvencijado hombre de mediana edad sostuvo con fuerza la mano de Akira. Tío, está bien, debo hacer lo que debo hacer, no sé por qué. Akira sintió la mano del hermano de la niña frente a él. Resbaladizó, como una locha. Y la mirada en sus ojos lo hizo sentir incómodo. Antes de que pudiera observar más al hombre de mediana edad frente a él. El capitán está aquí. No sé quién gritó. De repente se abrió un pasaje entre la multitud de espectadores. Rodeado de siete u ocho marineros de cruceros, un hombre bajo y robusto se acercó. El hombre llevaba una gorra de visera blanca y tenía una pipa en la boca. Parece tener poco más de treinta años y su cuerpo es como el de un culturista. Sus bíceps están abultados, lo que muestra la fuerte fuerza de sus brazos. Juan 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 Juan, que estaba colgado del mástil, de repente gritó en voz alta. Sus ojos brillaron, como si hubiera visto a un salvador. ¿Tú, eres el capitán? Me acosaron en tu barco y me colgaron aquí. Déjame decirte que esto no ha terminado. Bájame rápido, arroja al mar a los que me insultan. De lo contrario, mi familia Juan quiere que te veas bien. Al escuchar la amenaza de Juan Juan Juan, el capitán arqueó las cejas. Caminó lentamente hacia el mástil. Cogió una gruesa cuerda de cáñamo que estaba en la cubierta con una mano y la balanceó en el aire. Hubo un sonido pop. En lo alto del cielo, apareció inmediatamente una marca roja en el colgante Juan Juan Juan. ¡Ah! Juan 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 aulló de dolor y todo su cuerpo seguía retorciéndose. Lo ataron con hilos finos y lo colgaron de un columpio en lo alto del cielo. Pero el capitán no se detuvo. Pero un látigo tras otro. Colgó a Juan 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 y lo golpeó brutalmente. Juan 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 gritó y suplicó clemencia. ¡Eres un idiota! Si te atreves a causar problemas en mi barco, ni siquiera lo preguntarás. ¿A quién le tengo miedo yo, leído? ¿A quién le ha tenido miedo alguna vez nuestra familia, leí? Abuela, ¿quién te dio el coraje para atreverte a atacar al abuelo Tai Sui? Después de decir eso, azotó dos veces más, provocando que aparecieran marcas de sangre en el rostro de Yuan Juan Juan. Hoy te perdonaré la vida y te llevaré así a la puerta de la casa de Yuan. Si tu familia Yuan no compensa a mi familia leí con cien millones, te arrojaré al mar para alimentar a los peces. Además, el capitán Leibo hizo una pausa y señaló a Kira y a los demás. Me agradan mucho estas personas. Se atreven a ponerse de pie, a diferencia de otros cobardes que sólo se atreven a ver el espectáculo. Si ustedes, la familia Yuan, se atreven a causarles problemas a algunos de ellos, eh. No me culpen a mí, la familia Leí, por ir de compras con su familia Yuan. Bien. Una antigua familia, mantén un perfil bajo, no importa lo loco que estés, ni siquiera sabes cómo moriste. Tira la cuerda de cáñamo ensangrentada que tienes en la mano. El capitán Leibo se secó las manos. Luego llegó a Kira. Hola joven, soy el capitán de este crucero, mi nombre es Leibo. Puedes llamarme hermano Do. Al principio, escuché un informe de mis subordinados de que alguien estaba abusando sexualmente de mujeres en mi barco, y estaba planeando venir y darle a esa persona una muestra del dolor. Pero descubrí que tú resolviste al alborotador. Miró a Kira con ojos llenos de aprobación. Está lleno de espíritu y fuerza. Es realmente un joven que es un héroe. Me gustaría pasarlos a todos al camarote como muestra de mi gratitud. Especialmente este joven como tú, sacó una tarjeta negra de su bolsillo. Esta es una tarjeta VIP de edición limitada de nuestra familia Leigh. Solo se entrega de verdaderos amigos de nuestra familia Leigh. Con esta tarjeta, podrás llevarte los barcos, trenes y aviones de nuestra familia Leigh gratis a partir de ahora. Después de decir eso, puso la tarjeta negra en la mano de Akira. Una tarjeta negra hizo que los turistas de los alrededores hablaran de ello. Is, en realidad es la tarjeta negra de la familia Leigh. La familia Leigh es la familia recién surgida en los últimos 30 años, una de las nueve grandes familias. ¿Sabes quién es el jefe de la familia Leigh? Él es Leigh Yuan, el decano del Tiangon Colleje. Is, el decano de una de las tres universidades principales. Se dice que la persona con esta tarjeta negra es un invitado de la familia Leigh. Quien obtenga esta tarjeta es rico o noble. Son funcionarios de alto rango o gente rica, si, no esperaba que un estudiante de un lugar pobre recibiera una tarjeta negra hoy, al escuchar las discusiones de las personas que lo rodeaban, Akira comprendió de inmediato el valor de la tarjeta negra en su mano. Justo cuando estaba a punto de negarse, vio al capitán Leigh bo agitar la mano. Joven, todo el mundo piensa que el éxito de nuestra familia Leigh se debe a nuestro genio. Pero nuestro propio jefe de familia dijo que la razón por la que la familia Leigh es lo que es hoy es por su capacidad para reconocer a las personas. Un Dean Leigh no puede cambiar Kyusu, pero una gran cantidad de talentos jóvenes y prometedores pueden cambiar el mundo. Joven, eres sobresaliente, tienes fuerza y coraje, y definitivamente tendrás un futuro brillante en el futuro. Yo, Leigh bo, si puedo usar solo una tarjeta negra para ganarme tu amistad, obtendré una gran ganancia, sin darle tiempo a Akira para negarse, le dio una palmada en el hombro a Akira. Dándose la vuelta, se enfrentó a la chica objeto de burlas. Te acosaron en mi barco porque yo, Leigh bo, soy un incompetente. Acabo de ordenarle a mi subordinado Sho que los pasara a ustedes dos al camarote. Espero que no se niegue y me deje expresar mis disculpas. El hermano de la desvencijada niña puso los ojos en blanco y estaba a punto de decir algo. La chica detrás de él jaló al hombre y sonrió. Gracias, capitán Leigh, por causarle problemas. Luego, miró a Akira nuevamente, con luz en sus ojos. Se inclinó profundamente hacia Akira. Gracias aún más, mi benefactor. Por favor, dime también mi nombre. Definitivamente te lo pagaré si tengo la oportunidad en el futuro. No hay necesidad de pagar, solo un pequeño esfuerzo, mi nombre es Akira, Akira se tocó la cabeza avergonzado. No es necesario que seas un invitado, las palabras aún no están terminadas. De repente, sus pupilas se abrieron de par en par y el Kunai en su mano salió disparado. El Kunai se disparó hacia la chica. Ante los ojos horrorizados de la niña, el Kunai pasó a través del cabello de la niña y la apuñaló directamente detrás de ella. El repentino disparo de Akira también hizo que los espectadores notaran algo extraño. Todos se dieron vuelta y miraron. Entonces, ¿qué clase de monstruo es ese? Fantasma, es un fantasma. Los pasajeros a su alrededor no pudieron evitar taparse la boca y comenzaron a huir presas del pánico. Bajo la mirada temerosa de todos, la niña se giró temblando. Solo una mirada y su rostro se puso pálido. Detrás de ella, flotaba un monstruo. Una máscara de hueso blanco, un cuerpo envuelto en la oscuridad y un enorme hueco en el pecho. La saliva goteaba de la boca del monstruo. Miró a la niña como si estuviera mirando la comida más deliciosa. Anfitrión, por favor, preste atención, anfitrión, por favor, preste atención, ha descubierto un monstruo, Shu. Una notificación del sistema sonó en los oídos de Akira. Vacío, un monstruo del plano de la muerte, nivel. Primer nivel, tipo. Espíritu vengativo. Introducción. Algunas almas muertas, debido a su nostalgia por el mundo presente u otros obstáculos, no pueden ascender al cielo y permanecer en el lugar que las atrae. Después de años de sufrir dolor, o acelerado por factores externos, eventualmente degenera en la nada. Es un monstruo, un monstruo. Alguien gritó. Los monstruos invaden, los monstruos invaden. Los turistas en el barco huyeron en todas direcciones, tratando desesperadamente de evitar al monstruo. Dijiste que la gente común y corriente no puede ver el Ojo en Bleach. Por favor, este es un mundo donde todos tienen poder espiritual, no hay gente común y corriente. En el mundo de la muerte, ¿es Ojo? Akira frunció el ceño y volvió a disparar el kunai que tenía en la mano. El extremo del kunai estaba atado con un hilo de seda casi transparente. El kunai láser penetró el cuerpo de Shu y golpeó el mástil del barco no muy lejos. Shu es un fantasma, con la característica de ser inmune a los ataques físicos. El sistema vuelve a emitir un pitido. Por supuesto que lo sé. ¿Alguna vez has visto a un fantasma asesinado con un cuchillo de cocina? Akira se quejó en su corazón. Tiró rápidamente del hilo que sujetaba el kunai, con los dientes apretados con fuerza. Fide escape, una poderosa técnica de bola de fuego. Las llamas calientes avanzaron a lo largo del hilo de seda, perforando instantáneamente el cuerpo de Shu. ¡Oh, oh, oh! Bajo la cocción del cuchillo de fuego, la gran boca negra se abrió y desapareció en el aullido. Ya que eres inmune al daño físico, usaré la escalera de incendios para trascenderte. Al mirar a Shu, que fue quemado por las llamas, Akira parecía feroz. Si este es el único que está vacío, no será gran cosa, pero, miró solemnemente y miró alrededor del crucero. Una tras otra, un número desconocido de criaturas surgieron del mar y flotaron sobre el crucero. Los turistas huyeron frenéticamente y comenzaron a evitar el ataque de Shu. Akira disparó dos kunai hacia el poste del barco. El kunai golpeó con precisión el hilo casi transparente. Bulto. El colgado Yuan 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 y su guardaespaldas cayeron pesadamente al suelo. Los monstruos invadieron y los dos quedaron suspendidos en el aire, como la comida de los monstruos. Liberándose rápidamente del hilo, el hombre lagarto Mei Wen miró ferozmente a Akira. Pero todavía no se atrevió a correr hacia adelante de nuevo. Ahora rodeado de monstruos, necesita proteger la seguridad de su empleador. Cortó rápidamente el hilo que ataba a Yuan Yuan y luego lo llevó a la esquina cerca de la cabaña. En este momento, Yuan Yuan se había desplomado en el suelo, sus piernas temblaban continuamente. Ajá, esto, esto, ¿qué diablos es esto, un monstruo? Mierda. ¿Cómo podrían aparecer monstruos en Kyushu? ¿Qué tipo de mala suerte tuve hoy? Primero fui intimidado y luego me encontré con un monstruo. Maldijo en voz alta, con lágrimas y secreción nasal corriendo por su rostro, y casi se desplomó. Monstruos, monstruos alienígenas a los que temen todos los ciudadanos de Kyushu. Surgen de la interminable niebla gris. Rechazados por el poder del avión, innumerables monstruos odian a los humanos y los atacan frenéticamente. El territorio del reino de Kyushu se ha reducido drásticamente de 9 millones de kilómetros cuadrados hace 300 años a 3 millones ahora. Pero la situación en el país de Kyushu es bastante buena. Innumerables países fueron destruidos por la invasión de monstruos. Eagle Country y Pickle Country fueron eliminados del largo río de la historia. Solo unos pocos países sobrevivieron porque estaban lejos de la extraña niebla gris. El actual reino de Kyushu ha establecido una enorme barrera de formación, aislando finalmente la niebla gris. Aunque la paz ha llegado, no ha sido fácil. Siempre hay espacios en la barrera de formación y, ocasionalmente, una pequeña cantidad de niebla gris cruzará la barrera y penetrará en el territorio del reino de Kyushu. Hace 9 años, estalló una rebelión monstruosa en la ciudad de Linari, que conmocionó a todo el país. Pero, después de todo, esas cosas son raras. Si la concentración de la niebla gris alcanza un cierto nivel, es casi imposible que nazcan monstruos. Así han pasado 9 años y no ha sucedido dos veces lo mismo. Pero hoy, 9 años después, el monstruo vuelve a aparecer ante los humanos. Maestro Yuan, tenga cuidado. Maven gritó ansiosamente. Una criatura virtual voló por el aire y mordió a Yuan Bai Yuan, que estaba acurrucado en el suelo. Maldita sea, no tengo ningún método de ataque de atributos. Maven, con cara de lagarto, apretó los dientes, respiró hondo y luego lo contuvo bruscamente. Luego le dio una palmada en la espalda a Yuan Yuan Yuan. Shudió un mordisco, pero estaba vacío. Deo Yuan puede sentir las almas humanas y devorarlas. La simple invisibilidad no puede evitar su devoración. Pero Yuan Yuan parecía no estar en este espacio y no se vio afectado en absoluto. Esta es una extensión de la capacidad de Maven de coartada de Dios, el cómplice de Dios. El cómplice de Dios puede hacer que la persona tocada también utilice al mismo tiempo la coartada de Dios. Aparte de los ataques furtivos, no tiene otros medios de ataque. Poder ser el guardaespaldas de Yuan Yuan depende de su cómplice de Dios. Cada vez hay más ellos volando por ahí. ¡Ah! Varios turistas corrieron a la cabaña para esconderse, pero aún así sus almas fueron tragadas por el vacío. El vacío no tiene sustancia y puede atravesar las paredes. En la pequeña cabaña, la gente se convertía en corderos para ser sacrificados. Todos, tengan cuidado, este tipo de monstruo se llama vacío. Son una especie de fantasma. No tienen cuerpo, por lo que los ataques físicos son inútiles y pueden atravesar paredes. Akira gritó en voz alta, haciendo todo lo posible para recordárselo a todos los pasajeros. Pero que no cunda el pánico, este tipo de Shiaoxu no es muy fuerte. Siempre que uses ataques elementales como agua, fuego, viento y truenos, podrás derrotarlos fácilmente. Mientras hablaba, exhaló fuego por la boca. Otra enorme bola de fuego fue rociada directamente hacia Shuzi, que estaba persiguiendo a una niña. ¡Oh, oh, oh! Después de luchar entre las llamas, el vacío rápidamente se convirtió en humo azul. Se pueden matar monstruos. Dos poderosas bolas de fuego con efectos visuales de primera clase mataron dos vacíos en un instante. Akira les dio a todos una inyección en el brazo. Elemental, ataque elemental. No sé si esto funcionará, un hombre gordo con traje se estremeció y sacó un hongo verde de su bolsillo. Tiró el hongo al suelo y desapareció inmediatamente. Shue, que lo perseguía, flotó y llegó a la cima del hongo. Hubo una explosión de toque. Una niebla venenosa explotó y envolvió a Shu. ¡Oh, oh, oh! En la niebla venenosa, la expresión de Shu se volvió cada vez más deprimida, y finalmente permaneció allí hasta que desapareció. Yo, yo iré, esto servirá. Mi herencia de Teemo, saldrá hoy. El hombre gordo de traje miró hacia el cielo y rugió. Otros turistas también comenzaron a contraatacar. Pero más personas siguen siendo como moscas sin cabeza, simplemente sujetándose la cabeza y huyendo. Todos, dejen de correr, vengan hacia mí y párense detrás de mí. El capitán Leivo gritó en voz alta. Tomó el equipo que le entregó un marinero y rápidamente se lo puso. Llevaba un cilindro a la espalda y una boquilla en la mano. Este es un conjunto de lanzallamas. Se produjo un salto en falso. Maldita sea, si te atreves a causar problemas en mi barco, te mataré. El capitán Leivo rugió y presionó el interruptor de la boquilla. Una corriente de llamas salió disparada hacia adelante, quemando a la criatura virtual hasta convertirla en cenizas. Las rutas del Wanli Suncine pasan por todo Kyusu y también llegarán a Linzou, que hace mucho frío. Por ello, algunos lanzallamas están preparados específicamente para descongelar el casco cuando se congela. Jaja, yo, Leivo, he matado a un monstruo hoy. Al ver que el ataque fue efectivo, el capitán de repente se puso enérgico. Todos los pasajeros formaron un círculo y fueron protegidos por marineros con lanzallamas. Los pasajeros que pueden usar ataques elementales se paran afuera para ayudar a atacar a los monstruos. Gritó y quemó hasta matar a otro Ollou que saltó hacia una madre y un hijo. Todos vengan juntos. Un monstruo, ¿verdad? Ponlo en perspectiva. Vamos, únanse o todos morirán. Yo también voy. Fui el presidente del club de magia de nuestra universidad y sé cómo hacer magia elemental. Yo también voy, mi herencia es Ludo Sampao, puedo tirarme un pedo y matar a estos monstruos. Punto punto punto. A la llamada del capitán, los pasajeros se reunieron en cubierta. Cada vez más pasajeros se unen a la lucha. Algunos de ellos pueden empuñar abánicos plegables y lanzar palas de viento. Alguien puede disparar flechas de hielo. Alguien pidió la luz sagrada y la luz cayó, purificando a los monstruos. Pero después de todo, los pequeños Ollous tienen la capacidad de flotar y seguir esquivando en el aire. Muchas personas suelen atacar cuatro o cinco veces, pero ni siquiera pueden matar a un pequeño Ollou. ¡Oh, oh, oh! Del otro lado, un vacío cerca de un niño fue rápidamente eliminado. Todos lo miraron involuntariamente. Comparada con la velocidad a la que mataron a los monstruos, la eficiencia del niño fue mucho mayor. ¡Oh rey! La máscara de carne y hueso, la miríada de cosas, lo que se eleva alto y lleva el nombre de los seres humanos. El calor y la lucha, rogando hacia el sur a través del mar, avanzan. Camino roto no. 31, Cañón de fuego rojo. Akira se paró en la periferia de la multitud, usó sus dedos como arma y disparó bolas de fuego. Aunque el poder del Red Fire Cannon no es tan poderoso como la técnica de la bola de fuego, es mejor porque puede atacar desde la distancia y no consume mucho poder espiritual. Los oyous que flotan son todos pequeños fantasmas resentidos. Siempre que tengas métodos de ataque de atributos, no son difíciles de matar. También es un ataque de largo alcance, por lo que su precisión es demasiado alta, después de disparar diez flechas de hielo, finalmente mató a una débil mujer de mediana edad, jadeando y sentada en el suelo. Solo, así es, solo golpeé a dos bestias monstruosas con todas las palas de viento que desplegué. Él, probablemente mató a veinte de ellas. Si participa en una competición de tiro, definitivamente ganará el campeonato. Otro joven que agitaba un abanico plegable suspiró. Levanten las manos, disparen, vuelvan a levantar las manos, disparen otra vez. Los movimientos de Akira fueron sedosos y suaves, y cada uno se convirtió en humo en medio del aullido. Con la bendición de la fuerte visión dinámica de Sharingan. Las cosas que volaban en el aire le parecían caracoles rastreros. No hay dificultad para disparar. Sus tiros son vacíos y nunca fallan. Niño, puedes hacerlo. Como se esperaba de un estudiante de la Academia de Monunter. El Capitán Leibo miró a Akira, que estaba luchando duro y no pudo evitar elogiarlo. Pero yo soy el Capitán, así que no me pueden comparar contigo. Tenía tanta fiebre que simplemente se quitó la ropa de la parte superior del cuerpo. Sosteniendo un extintor en una mano, dos dragones de fuego dispararon al unísono. Rugido. Vamos, vamos, quemen monstruos hasta matarlos. Zanao y Chen Fu también se unieron a la batalla. La mitad del cuerpo de Zanao se convirtió en un alce, sosteniendo un extintor en cada mano. Espuma blanca brotó y se dirigió hacia la cara de Shu. Chen Fu también sacó una pequeña bomba araña. Las arañas corrieron ágilmente hacia el lado de Shu y luego explotaron. Sonaron una serie de sonidos ásperos. Esta es una bomba sónica. El fuerte ruido hizo que Shu se sintiera como una mosca sin cabeza Nicola, perdiendo temporalmente la capacidad de sentir las almas humanas. Luego otros marineros lo quemaron vivo con un lanzallamas. Al ver a sus amigos luchando por proteger a los turistas y peleando al borde de la multitud, Akira se sintió feliz. Después de atravesar las puertas del infierno, sus niveles de herencia han mejorado. Parece que una crisis de vida o muerte es la forma más rápida de aumentar el valor de la herencia. La batalla estaba estancada. No todos sabían cuántos pequeños ellos fueron asesinados. Finalmente alguien no pudo evitar quejarse. Matando uno tras otro, ¿por qué estos ellos no están muertos? Ajá, no sólo su número no es pequeño, sino que parece haber aumentado en número. La turista que sostenía un abanico de papel que soplaba la pala de viento jadeó en busca de aire. Su poder espiritual estaba casi agotado. Varios otros turistas involucrados en la batalla se encontraban en una situación similar. Había más de una docena de pequeños Shugan cuando aparecieron. Buenos chicos, a estas alturas son 30 o 40. De no haber sido por las posiciones defensivas que se habían establecido. La multitud había sido masacrada. Si continúas usándolo así, no quedará aire en el lanzallamas. Un marinero agitó su vasija desinflada, meneó la cabeza y se retiró entre la multitud protegida. Eso no es el camino a seguir. Akira pensó mucho. No puedo matar a todos estos pequeños asesinos virtuales. Todos parecen salir del mar, y no parecen ser muy inteligentes, pero saben cómo asediar. Debe haber un monstruo líder. Capture al ladrón primero. Capture al rey primero. Solo matando el vacío principal podrán desaparecer los otros vacíos más pequeños. Pensando en esto, a Akira se le ocurrió una idea. Salió corriendo de la multitud y rápidamente saltó al círculo virtual. Tan pronto como vieron a la presa acercarse a la puerta, varios Shiaoxu se sintieron atraídos por el alma deliciosa de Akira y se abalanzaron sobre él. Pequeños monstruos como tú quieren tragarse mi alma. Akira se burló. El magatama negro en sus ojos movía rápidamente. Bajo la visión dinámica de Sharingan, Akira esquiva todos los ataques virtuales. Técnica clon de sombra. Apareció una figura exactamente igual a Akira. Escalera de incendios, magnífica técnica de bola de fuego. Los dos Akiras estaban espalda con espalda y llamas calientes estallaron en dos direcciones. La cortina de fuego quemó a casi diez Shiaoxu frente a él. Finalmente, el sistema emitió un sonido. Din, debido a que mataste a demasiados seres virtuales pequeños, fuiste el objetivo de una fuerza maliciosa. El ojo del patrimonio está activado y se está detectando una fuente maliciosa, Din, se ha encontrado la fuente de la malicia, cincuenta metros al noreste, el nombre del monstruo. Killian Juvenile Body. Te tengo. Siguiendo las instrucciones del sistema, Akira finalmente encontró al monstruo líder. En la proa del Wanliss Uncine hay una escultura que parece un león y el sol. Un ojo con la misma apariencia que otros ojo flotaba. Es simplemente diferente de otros cofres vacíos. En su pecho, un núcleo de demonio gris aparece y desaparece. Este ojo único permaneció en silencio en la proa del barco, observando a su propia tribu atacar a los humanos. Eres tú. Akira frunció el ceño mientras miraba a Shu flotando en la proa del barco en la distancia. Solo entonces se dio cuenta de un detalle importante. Los huecos del barco no son ramas irregulares. En cambio, se extiende a lo largo de la proa del barco hacia la multitud. Este camino está densamente cubierto de vacíos flotantes. Todos los vacíos protegen consciente o inconscientemente el vacío único con un núcleo demoníaco. Y más ojo se emergieron del agua del mar junto al ojo en la proa del barco, y luego volaron hacia la multitud. En poco tiempo, el número ha superado los 50. Demasiado. Akira se retiró al círculo defensivo. ¿Cómo te va? ¿Has encontrado al monstruo líder? El capitán sostenía una pipa en la boca y llevaba un mosquete para quemar a otra criatura virtual que se acercaba. Bueno, lo encontré. Está en la proa del barco. Desafortunadamente, hay demasiados espacios vacíos en el camino, así que no puedo pasar, dijo Akira, y de repente sus ojos se iluminaron. Por cierto, usando esa habilidad, tal vez, se volvió para mirar a la multitud. En un rincón de la multitud protegida, Juan 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 se sostenía la cabeza entre las manos, se agachaba en el suelo y temblaba. A su lado, el hombre lagarto Maben también estaba parado a su lado y no fue a matar a Shu fuera del círculo. Akira se acercó rápidamente. ¿Tu habilidad se llama cómplice de Dios? ¿Qué te permite ocultar a otras personas junto contigo mismo? Maben miró a Akira y asintió vacilante. Quiero que uses esta habilidad para acercarme al hueco en la proa del barco. Es el único vacío entre todos los monstruos que tiene un núcleo demoníaco. Mientras lo mates, estos pequeños vacíos se dispersarán y huirán. Esta es la única manera de salvar a los turistas aquí, necesito tu ayuda. Akira miró fijamente a los ojos de Meiwen y dijo. Debes ayudarme, de lo contrario, tú también morirás. Además de esquivar los ataques de muchos y a Oksu en el camino. En realidad, Akira estaba más preocupado por una cosa. A través del ojo de la herencia, supo que el Ojo líder se llamaba Kilian Juvenile. ¿Qué es Kilian? Era un vacío gigante creado por muchos vacíos débiles que se devoraban entre sí en el mundo de la muerte. Tienen un apodo, Daxu. Aunque Kilian es sólo un Daxu de nivel inferior, sólo necesita convertirse en Daxu. Comparado con simplemente llegar a lo pequeño virtual. El poder espiritual de Daxu se multiplicará por cien. Incluso puedes usar la habilidad característica de Daxu, Void Flash. Este es un destello parecido a un rayo creado por un poder espiritual altamente comprimido, y el efecto es como un cañón. Una vez Kilian usa Flash virtual. No sólo los turistas sufrirán numerosas bajas, sino que incluso el One-Listle cine podría sufrir daños en el mar. Para entonces, tal vez se desarrollará la historia del Titanic. Entonces Akira necesita la ayuda de Meywen. Su habilidad combinada, la coartada de Dios más cómplice de Dios. Tiene un poderoso efecto de ocultación que no se puede detectar de ninguna manera. No sólo puede evitar el daño causado al alma por los Oyoos en el camino, sino que también puede atacarlo furtivamente sin que el Oyoo con el núcleo demoníaco lo detecte. Si quieres destruir el núcleo del demonio, necesitas métodos ofensivos poderosos. Aunque Maben no tenía esto, sí lo tenía. Ha utilizado el pergaminó épico mil pájaros que le dio a Lin-Long y ha añadido algunos puntos. Mientras pueda ponerme frente a ese cuerpo hueco, puedo matarlo de un solo golpe. Akira le dijo afirmativamente a Meywen. Maben vaciló un momento y estuvo a punto de asentir. De repente, Juan Baiwan lo abrazó. No, no estoy de acuerdo. Parecía horrorizado, aún no se había recuperado del miedo al ataque virtual. Tú, muchacho, me insultaste antes y esto aún no ha terminado. Ahora quieres a mi guardaespaldas otra vez, me quieres muerto. Maben, eres mi guardaespaldas. ¿Qué pasa si me dejas y esos monstruos me atacan? Y esta gente. Todos tienen malas intenciones hacia mí. Juan Wan Wan señaló a Zanao y Chen Fu. Tan pronto como te vayas, es posible que decidan qué hacer conmigo. Es posible que me arrojen afuera y dejen que esos monstruos me coman. ¿Qué? Zanao también se enojó. Has estado escondido en el círculo interno durante tanto tiempo. Si no hubiéramos matado a los monstruos de afuera, habrías muerto. Juan Wan Wan lo ignoró y llamó a Meywen para hablar. Yo, tengo una idea. Hay tanta gente aquí, lo que atrae a esos monstruos. Usa tus habilidades para colarte en la popa del barco. También tengo una cápsula universal con una lancha rápida en su interior. Solo somos dos. Hay tanta gente en este barco. No hay forma de que los monstruos los abandonen y nos persigan. Solo, eso es todo, date prisa, Meywen, te ordeno que me lleves ahora. Cuando regrese a la casa de Yuan, te daré cinco millones. La expresión de Akira se volvió más fría. ¿No tienes miedo de que el monstruo te persiga después de comernos? Para cuando estos monstruos se los hayan comido a todos, habremos huido hace mucho tiempo. Juan Wan Wan escupió. Después de todo, la familia Yuan es una famosa familia cazadora de demonios. ¿Vas a enseñarte cómo dañar a otros de esta manera? El capitán Leibo no pudo evitar acercarse, sin camisa y luciendo feroz. Vaya, tienes una gran idea. Déjame decirte, si estos turistas no son rescatados, ni siquiera podrás pensar en irte. Este chico King de Demon Hunter Academy dijo que quiere tu ayuda, así que coopera conmigo honestamente. De lo contrario, te daré de comer a los monstruos ahora. Dicho esto, extendió su mano para agarrar a Yuan Wan Wan. Pero se lo perdió. Roto. Akira activó su Sharingan y lo miró. Los ojos de Sharingan no vieron las figuras de ellos dos. Mei Wen finalmente escuchó las palabras de Yuan Wan Wan. Activó la coartada de Dios y el cómplice de Dios, y dejó a la multitud con Yuan Wan Wan. Bulto. Un humo verde se elevó desde la copa del barco y de repente apareció una lancha rápida de 10 metros de largo en el mar ondulado. Mei Wen saltó de la lancha rápida con Yuan Wan Wan en sus brazos. Varios ellos descubrieron a los humanos que huían y aullaron y los persiguieron. Maben acababa de desbloquear su habilidad y puso en marcha la lancha rápida. Al ver a Shu acercarse, todavía no podía respirar, por lo que solo pudo contener la respiración y continuar activando sus habilidades. Shu perdió su objetivo y deambuló inconscientemente. La lancha arrancó y se alejó a toda velocidad hacia las profundidades del mar. Algunos flotaban en el aire, pero finalmente el barco con más personas los atrajo y lentamente voló de regreso. Tú, mira, esas dos personas escaparon. Alguien entre la multitud gritó. No quiero esperar a morir, también tengo una cápsula universal, siete u ocho personas gritaron y salieron corriendo de la multitud. Shu encontró a un humano saliendo corriendo del círculo defensivo y lo persiguió con un rugido. Instantáneamente absorbió las almas de varias personas. Solo dos personas corrieron más rápido y corrieron hacia el costado del barco en el espacio entre Shu de Boring y algunas personas detrás de él. Un hombre tembloroso arrojó la cápsula al agua y apareció una lancha. Saltó, pero falló y cayó directo al mar. Otra persona se tumbó en el suelo y usó su habilidad heredada para extender una ventosa parecida a un pulpo. Rápidamente se deslizó por el costado del barco y se sentó firmemente en la lancha que el desafortunado acababa de botar. Parecía feliz y estaba a punto de arrancar la lancha. Su rostro de repente se puso rígido. Un hoyo ya había flotado sobre él y la saliva de su boca goteaba sobre su cabeza. Se escuchó un grito y la sangre brotó en la lancha. Al ver ocurrir la tragedia, Akira no pudo soportarlo más. Si no quieres morir, quédate aquí. El grito. Varios miembros de la tripulación también comenzaron a impedir que la gente escapara. La conmoción entre la multitud disminuyó gradualmente. Pero ya se están mostrando signos de colapso. Maldita sea, no puedo esperar más. Sin Maven, no tengo más remedio que abrirme paso por mi cuenta. Mirando la cubierta densamente poblada a lo lejos. Akira miró fijamente a Shu, el líder en la reverencia más lejana. Los 39 Binting Dao, Round y 8 Fan. Él canta mantras. Dos barreras de luz en forma de arco aparecieron a su alrededor, envolviéndolo. Una barrera de luz hecha de habilidades, y también es una de las habilidades Kismu utilizadas por los capitanes en el mundo Shinigami. Shu no pudo penetrar el abanico de la puerta redonda y lanzó un ataque contra Akira. Pero, después de todo, la barrera está hecha de poder espiritual, y siempre y cuando Shu continúe usando ataques suicidas para consumir la barrera. Tarde o temprano la barrera se romperá. En ese momento, Akira, que no tenía capacidad de defensa del alma, solo tenía la muerte ante la devoración de tantos vacíos. Maldita sea, incluso si puedo acercarme a eso, solo el líder Judo puede hacerlo. Akira midió visualmente la distancia y la cantidad de monstruos en el camino. Sabía que su partida solo traería desastres y desgracias. El capitán lo miró. Chico Kim, ¿estás diciendo que mientras puedas acercarte al líder, puedes matarlo? Akira asintió. Al menos tienes más confianza. En el momento crítico, el capitán desnudo se rió. Está bien, déjame ayudarte. Dio una larga calada a la pipa con la boca y la tiró. Luego, sacó una lata del bolsillo de su pantalón. Hay dos grandes palabras escritas en la lata, espinacas. Mi herencia es de nivel B, Sailor Popa. Mientras hablaba, abrió la lata y se echó las espinacas en la boca. El capitán, que siempre estuvo gordo, de repente empezó a cambiar. La grasa se redujo y se convirtió en abdominales marcados. Los bíceps continúan abultándose y los pies se vuelven más gruesos. El aire caliente brotó de la punta de su nariz como una máquina de vapor. La transformación está completa, ahora yo, Popeye. Popeye es el protagonista de Popeye. Mientras coma espinacas, tiene infinitas habilidades. Mire los músculos abultados del capitán Leibo en este momento. Akira no tenía dudas de que ahora podría derrotar a un elefante. Te arrojaré directamente más tarde. Deberías poder arrojarte 50 metros delante de la proa. El capitán le torció el brazo y dijo con confianza. ¿50 metros? Los ojos de Akira se iluminaron. Ahora estaba al menos a 100 metros de la proa del barco. Si podía acortar la distancia a la mitad, confiaba en poder correr frente al oponente antes de que Shul lo rodeara. Entonces vamos. El tiempo se acababa, así que se llevó las manos a la cabeza y se acurrucó en la bola de luz envuelta por el ventilador de la puerta circular. El capitán guapo hace un gran tiro. Leibo levantó la bola de luz que envolvía a Akira y la arrojó con todas sus fuerzas. La bola de luz trazó un arco en el cielo. Aterrizó con precisión en la cubierta del lado derecho de la proa. Si no fuera por la cerca, Akira habría sido arrojado al mar en este momento. Maldita sea, el tiro fue demasiado torcido, Leibo se rompió la boca. Aunque la dirección es torcida. Pero es muy poderoso. Akira rodó por el suelo y notó visualmente que el barco en la proa estaba a solo 50 metros de distancia. Todo Shul notó las acciones de Akira. Especialmente Shul, el líder en la proa. Aunque su cordura es baja, su sensación instintiva de crisis le hace sentir miedo. ¡Oh! Rugió y todos los vacíos volvieron la cabeza, volando inquietos. Más que eso. Más vacíos salieron volando del mar, a una velocidad mucho más rápida que antes. Vaya. El líder Shul en realidad succionó al Shul recién surgido del mar en su cofre vacío. Esto es virtualmente devorador. Advierta al anfitrión que el bebé monstruo Kilian está evolucionando y se espera que complete la evolución en 5 segundos. Un sonido de advertencia provino del sistema. Ante el recordatorio del sistema, Akira rápidamente miró al líder Shul. Su cuerpo se expandió rápidamente, triplicando su tamaño en menos de un segundo. El núcleo del demonio que apareció y desapareció en el cofre hueco también se volvió más claro. Akira incluso pudo ver que algo parecía estar en el centro del núcleo del demonio. ¿Eso es, una estrella? Sus pensamientos fueron interrumpidos por el rugido de Kilian el Grande. Ser rápido. Akira apretó los dientes y de repente agarró la muñeca de su mano derecha con su mano izquierda. En un instante, pareció como si innumerables pájaros estuvieran cantando. Una luz eléctrica deslumbrante apareció en su mano derecha. Ninjutsu de nivela, lanzamiento del trueno, Chidori. Sus pies ejercieron fuerza de repente y todo su cuerpo salió disparado como una flecha acilada. El efecto de Leidun estimuló las células de sus pies, acelerando enormemente su velocidad de carrera. Carga directamente hacia el enemigo sin esquivarlo. Seguir avanzando. Oh. Daxu Kilian rugió y ordenó a los Shus en cubierta atacar a Akira. Se trata de detener a este hombre peligroso en seco. Docenas de bestias virtuales corrieron hacia Akira. Los ojos de Akira se agudizaron. Técnica corporal instantánea, activa. Bajo la influencia de la técnica del cuerpo instantáneo, la velocidad de Akira se aceleró aún más. Como un viento fuerte. Incluso con la poderosa habilidad dinámica del Sharingan, sentía que sus pies eran tan rápidos que apenas podía controlarlos. El equilibrio de todo el cuerpo está a punto de perder el control. Todos los seyous que lo perseguían no pudieron seguir su velocidad y fueron dejados atrás por él. Kilian sacudió su cuerpo y una bola de energía roja se acumuló en su boca. Esta es la habilidad característica de Daxu, Virtual Flash. Su evolución está casi completa y apenas puede utilizar este truco del falso Flash. El poder espiritual se comprimió en una esfera y se reunió en la boca de Kilian. La bola de energía se hace cada vez más grande y está a punto de ser lanzada. Pero la velocidad de Akira era demasiado rápida. Casi al instante, superó la distancia de 50 metros y llegó frente a Kilian. Chidori, empuja. En medio del chirrido del ninjutsu, saltó alto y juntó los cinco dedos de su mano derecha. Truenos y relámpagos destellaron entre él. Como un cuchillo eléctrico afilado. ¡Ah! La atronadora técnica de corte de Akira golpeó el núcleo del demonio en el pecho de Kilian. ¡Oh, oh, oh! El núcleo del demonio fue destruido y Kilian no pudo controlar el destello en su boca. Se arrojaron bolas de energía con una alta concentración de poder espiritual al mar distante. El mar explotó y una enorme columna de agua se elevó hacia el cielo. Fue como si un cristal se rompiera. El núcleo del demonio se dividió en grietas. Luego se convirtió en polvo. La figura de Kilian también desapareció. No sólo el líder Shu, sino todas las figuras de Xiaoxu presentes también estaban inquietas y desaparecieron una tras otra. En unas pocas respiraciones, todo el vacío desapareció. Si la batalla no hubiera dejado huellas llamativas en One Leesoncine, todos habrían dudado de si el monstruo había estado aquí. ¡Eh, gana! Akira exhaló pesadamente y su corazón colgante finalmente se soltó. Sin embargo, no parece bueno, su rostro estaba boca abajo y su cuerpo todavía flotaba sobre la proa del barco, con el mar azul debajo. Intentó darse la vuelta, pero le dolía todo el cuerpo y apenas podía moverse. También experimenté este sentimiento la noche que obtuve el título de herencia. Este es el sentimiento de agotamiento espiritual. Pero esta vez el sistema no regaló frutos de poder espiritual, error de cálculo, no hay un final atractivo. Akira sonrió impotente y cayó en trance. La fuerza de empuje desapareció y su cuerpo cayó al mar como un peso de plomo. Esperando a que Akira abriera los ojos aturdido. Ya estaba tendido sobre la hierba verde de One Leesoncine. Esta era originalmente la zona Vin del crucero. Se tocó el pelo. Húmedo. Fui, pero aún así me caí al mar, me siento con sueño. Si entrecierras los ojos un rato más, perderás dinero. Tienes que compensarlo. Justo cuando Akira estaba a punto de cerrar los ojos y seguir durmiendo. Hubo un sonido mecánico en mis oídos. Din, se ha detectado el despertar del anfitrión y la recompensa por matarse liquidará ahora, cuando matas al monstruo Kilian, puedes elegir una de las siguientes tres recompensas. 1. Cuerpo incorporeo, puedes convertirte en un fantasma, para que puedas ser inmune a todos los ataques físicos. Ten en cuenta que después de volverte incorporeo, ya no podrás convertirte en un ser humano. 2. Void Flash, como último movimiento de Void, puedes comprimir tu alma en un cañón de energía para su uso. Como sucesor, también puedes usar el poder espiritual para reemplazar la presión espiritual del plano de la muerte. 3. ¿Dónde poder espiritual? Si matas a un monstruo, puedes obtener permanentemente una quinta parte del poder espiritual del monstruo. Tienes 10 segundos. Después de 10 segundos, el sistema abandonará tu elección de forma predeterminada. Ahora la cuenta regresiva es 10, 9, 8, 7, tan pronto como escuchó que había una recompensa por matar, Akira ya no sintió sueño. En realidad hay una recompensa por matar. El tiempo de elección fue de solo 10 segundos y no se atrevió a demorarse más. No mires el primero, simplemente descártalo. Quiero ser un ser humano, no un fantasma, Akira ignoró la primera opción y se debatió entre la segunda y la tercera opción. False Flash es un buen movimiento final. Es mucho más poderoso que el ataque. Aumentar permanentemente el poder espiritual no es malo, pero agregar solo una quinta parte es muy poco, Akira dudó entre 2 y 3, justo cuando el sistema hizo sonar una advertencia de luz roja de 3 segundos. Finalmente apretó los dientes y presionó la opción 3. La barra azul es la base. Si no tienes habilidades azules, ¿de qué sirve? No es como Kakashi, que no puede respirar sin usar Kamui. Elige irte. Din, el anfitrión ha elegido la recompensa por matar 3 y se está resolviendo, el monstruo Kilian, también conocido como Daksu, tiene un valor de poder espiritual total de 30 cartas. El anfitrión obtendrá un aumento de poder espiritual permanente de 6 cartas. Ampliando panel personal, anfitrión. Akira. Nombre de herencia. Obito de los 6 caminos, tipo Okage. Nivel de herencia. LV 5, 600, 1000. Valor actual del poder espiritual. 16 cartas. Puntos de habilidad restantes. 5. Límite de sucesión de sangre desbloqueado. Doble Magatama Sharingan. Habilidades desbloqueadas. Taijutsu, LV2, técnica de lanzamiento, LV2, técnica de tres cuerpos, LV2, molino de viento. Tres habilidades con la espada, LV2, técnica de bola de fuego AO, LV2, técnica de fuego inmortal del Fénix, LV1, técnica oculta del dragón de tierra, LV1, técnica de decapitación del corazón, LV1, Chidori, LV2, danza de los tres soles y lunas, LV1. Habilidades de copia de Sharingan. Los 31 cañones rojos del camino roto, LV1, las 26 luces curvas del camino vinculante, LV2, los 39 abánicos de puertas redondas del camino vinculante, LV2, y el técnica corporal instantánea, LV1. Ilusión desbloqueada. Técnica de tortura, Sharingan se actualizará automáticamente después del fortalecimiento. Matar al monstruo también le dio mil puntos de experiencia, lo que lo mejoró con éxito. El sistema otorgó automáticamente 5 puntos de habilidad. También se le dio la danza ninjutsu de los tres sol y luna. Estrictamente hablando, esta es una habilidad combinada. Esta es la técnica de espada utilizada por el especial Honinje Koayate de Konoha en Naruto, y también es su famoso truco. Usa la técnica del clon de sombra para convocar dos clones de sombra, y luego los clones y el cuerpo principal se teletransportan rápidamente frente al enemigo, atacando los puntos vitales del enemigo desde tres direcciones. Izquierda, arriba y derecha. Solo se puede usar después de alcanzar LV2 en habilidades físicas y dominar la técnica de clonación de sombras y la técnica de teletransportación. Sucedió que Akira cumplió con todos estos requisitos previos. System, Obito sabe cómo usar una espada. En la memoria de Akira, Obito usó un abanico y una cadena, y después de ingresar al modo de los seis caminos, también usó el artefacto Amanuma Espear. Pero nunca usó una espada. El sistema estuvo en silencio por un momento. Si no lo desea, este sistema puede recuperarlo. Oye, ¿este sistema todavía tiene mal genio? Akira rápidamente agregó algunos puntos a la recién aprendida danza de los tres soles y la luna. Si por qué no. Herederos, quieren ser mejores que los viejos y mejores que los viejos, después de recibir la recompensa de mejora, Akira notó la aterradora cantidad de poder espiritual de Daxu Kilian. Hace mucho que escuché que la cantidad total de poder espiritual de los monstruos supera con creces la de nosotros, los herederos. Si no fuera por nuestros pobres cerebros, nosotros, los herederos, habríamos sido derrotados hace mucho tiempo. Simplemente no esperaba que fuera tan alto. Un monstruo que acaba de entrar al nivel de una estrella tiene un valor de poder espiritual de treinta cartas, que es el doble que el mío. Parece que tomaste la decisión correcta para aumentar tu poder espiritual. Una vez que se completó el acuerdo, Akira se sentó lentamente. Despierta, despierta. Con un rugido de cerdo, dos brazos regordetes lo abrazaron con fuerza. Viejo Zang, Zangao. Todos somos hombres, no te pegues tan fuerte a mí, me siento disgustado. Akira empujó a su buen hermano con disgusto. Solo entonces se dio cuenta de que Zangao estaba completamente empapado. Hermano, está bien, ¿puedes ir al mar y salvarme? Preguntó Akira conmovido. No fue él, fue el capitán quien te salvó. Chen Fu también corrió emocionado y le puso una manta a Akira. Zangao también quería salvarte, pero cuando entró al agua, descubrió que tampoco sabía nadar. Fue el capitán quien se metió en el mar para pescarlos a los dos. El capitán Leibo, que estaba organizando a la tripulación para reparar la cubierta, escuchó el ruido aquí y caminó rápidamente. ¿Estás despierto? Le dio una palmada en el hombro Akira con una expresión de admiración en su rostro. Te di la tarjeta negra antes porque pensé que eras enérgico y me gustó. Ahora que mataste al monstruo líder, no solo me salvaste a mí, sino que también salvaste la vida de todos los pasajeros. Leibo le dio una palmada en el hombro a Akira con entusiasmo. Ejem, hermano Bo, cálmate, me has destrozado todos los huesos, Leibo se rió. Niño, si tienes alguna dificultad en el futuro, acude a ti, hermano Bo. Si no puedo resolverlo, la familia Leib vendrá a ayudarte. Eres muy bueno. Incluso puedes matar a un monstruo de una estrella. Los monstruos se dividen en monstruos de primer orden, segundo orden y séptimo orden según su fuerza. Los monstruos de bajo nivel son simplemente monstruos con poca fuerza. Son numerosos, pero no representan una gran amenaza. Los monstruos estelares son la élite entre los monstruos. Cada clase de monstruos tiene sus propios fuertes. Los monstruos estelares son el nivel superior de monstruos de esta clase. Se puede decir que los monstruos de una estrella son los más fuertes entre los monstruos de primer orden, incluso comparables a algunos monstruos de segundo orden más débiles. El método para distinguir entre monstruos ordinarios y monstruos estelares también es muy simple. Solo para ver si hay un núcleo demoníaco con luz estelar. Ve a buscar la cuenta recuperada. El capitán Leibo saludó a los marineros. Uno de los miembros de la tripulación asintió y le entregó una cuenta. ¿Una y una cuenta de estrella? Kim Chuan miró esta cuenta de una estrella que se parecía a una de las siete bolas de dragón en la animación de Dragon Ball. Sí, es una cuenta de una estrella, pero preferimos llamarla piedra demoníaca. El capitán, que fumaba en pipa, tomó la cuenta de estrella del marinero y se la entregó a la mano de Akira. Solo si matas al más fuerte entre los monstruos, el monstruo estrella, después de que se rompa el núcleo del monstruo, caerán cuentas como esta. Aplasta las cuentas y obtendrás un tesoro o una habilidad del mundo diferente al que pertenece el monstruo. Esta cuenta de una estrella es una prueba de que mataste a un monstruo de una estrella. Cuanto mayor sea la calificación de estrellas, mayor será la probabilidad de obtener artículos de alta calidad. Tú mataste a este monstruo, por lo que las cuentas naturalmente te pertenecerán. Después de decir tanto de una vez, el capitán dio dos caladas a tabaco de pipa. Después de escuchar su explicación, Akira entendió. El principio es el mismo que para abrir cajas en el juego online de su vida anterior. Mata monstruos de niveles superiores y abre cofres del tesoro de niveles superiores para obtener mejores equipos y habilidades. Resulta que la razón por la que hay tecnologías de diferentes mundos en este mundo no es solo las diversas herencias, sino también los diversos elementos y habilidades que traen las piedras demoníacas. Pensó para sí mismo. Varias personas entre la multitud lanzaron miradas codiciosas a las cuentas y luego se dieron la vuelta. Parece que esta cuenta vale mucho dinero y todavía hay gente que se preocupa por ella, Akira tomó una cuenta de estrella y la aplastó en pedazos. A diferencia de las indestructibles Dragon Balls de Dragon Ball. Esta cuenta de una estrella era como una bola de cristal, que Akira aplastó con solo un poco de fuerza. La cuenta desapareció y un cuchillo cayó en su mano. La hoja blanca como la nieve y el mango negro se parecen a la espada de la dinastía Thunder mundo de la dinastía King. Din, el anfitrión ha obtenido el arma mundial muerte. Shadow Strick. El ataque superficial es la forma original del Zampakudm en el mundo de la muerte. Esta daga es el arma de cierto capitán de la 13 división de Gotei. Si se puede desbloquear este ataque superficial, es posible reactivar el poder del capitán. Tengo mucha suerte. El sistema simplemente me recompensó con una habilidad con la espada y disparé esta Zampakudm. Al ver el arma en la mano de Akira, Leibo dio un paso adelante. Este cuchillo parece ser un golpe superficial en el mundo de la muerte. O, no es un artículo de uso general. Xiao Kin, puedes intercambiar armas de otros mundos en sitios web de subastas como Bomba o Pavilion. Después de todo, las armas y habilidades que no pertenecen al mismo mundo patrimonial que yo tendrán una efectividad muy reducida. Después de escuchar el recordatorio del capitán, Akira Zen recordó que su Xiao Xiao había usado muchos pergaminos en la ceremonia de graduación de la ciudad del Inai. Pero casi todos son pergaminos del mundo de Naruto. En ese momento, pensó que era simplemente una coincidencia. Piénselo ahora. Esto se debe a que su Xiao Xiao sabe desde hace mucho tiempo que existen muchos conflictos entre los poderes de diferentes mundos. El efecto de usarlo es muy inferior a las habilidades del mismo mundo patrimonial que yo. Por lo tanto, se utilizaron los pergaminos de ninjutsu del mundo de Naruto. Hermano Kin, este cuchillo poco profundo debería colgarse en el pabellón Wambao para comerciar. Debería haber muchos herederos del mundo del dios de la muerte que quieran ser golpeados a la ligera. Al ver la expresión aturdida de Akira, el capitán Leibo no pudo evitar recordárselo. Después de todo, esta es el arma icónica de la décima tercera división Gotei en el mundo Shinigami. Supongo que venderla por 5 o 6 millones no será un problema. Pero eres el sucesor del ocaje y tienes poderes contradictorios. Si usas esta espada, me temo que ni siquiera podrás desbloquearla por el resto de tu vida, Akira volvió a sus sentidos y expresó su gratitud al capitán Leibo. Se abrochó el Kian Da a la cintura. Lo que dijo el capitán Leibo tenía sentido, pero Akira ya había decidido usar este zampakun. ¿Un conflicto de fuerzas de diferentes mundos? Inexistente. Porque tiene un físico a nivel de dios, hijo de todos los reinos. Capaz de controlar perfectamente los sistemas de energía de todos los mundos diferentes. Cuando compré por primera vez el físico hijo de todos los reinos del paquete de regalo del sistema, no sentí mucho al respecto. Ahora que lo pienso, en realidad es un producto producido por el sistema y debe ser un producto de alta calidad. Poder controlar el poder, las armas y las habilidades de todos los demás mundos ya es la constitución de un dios. Lamentando los errores en el sistema. Akira se levantó y comenzó a hacer un balance de lo que había ganado al matar a Daxu. Para describirlo en una palabra, claro está. Gran cosecha. Parece que aunque matar monstruos es peligroso, las recompensas también son bastante generosas. Realmente estás en el camino correcto al seguir el camino de la caza de demonios, estamos en un mundo diferente y todavía existe un sistema. Si no nos volvemos los más fuertes del mundo, no sería una vergüenza para el viajero del tiempo. Akira entró en la cabaña, se lavó brevemente y se puso ropa limpia. Pero su rostro todavía estaba un poco pálido. Un sobregiro de poder espiritual requiere al menos un día completo de descanso para recuperarse por completo. Caminando nuevamente hacia la cubierta, Akira se apoyó en la barandilla y miró a lo lejos. Pero su mente estaba pensando en el ataque del monstruo en ese momento. El país de Kyushu es relativamente pacífico. Aunque de vez en cuando una niebla gris penetra la barrera. Esto llevó a la aparición de pequeños monstruos en Kyushu. Pero eso es sólo una pequeña minoría. A nivel interno, todavía prevalece la paz. Y Kyushu a Broad, después de salir de la barrera. Ese es el mundo de los monstruos. Cada año, muchos monstruos atacan la barrera. El ejército ordinario del reino de Kyushu también puede confiar en la extinción de incendios y la herencia de bajo nivel para hacer frente a los débiles monstruos de primer orden. Pero para los monstruos por encima del primer nivel, se necesitan cazadores de monstruos especiales de varios lugares para lidiar con ellos. Los Yaoshu pueden considerarse como las fuerzas especiales de élite del ejército del reino de Kyushu. Este gran vacío se encuentra en la etapa evolutiva y no ha dominado completamente la habilidad de una bestia monstruosa de una estrella, por lo que puedo matarlo. De lo contrario, si hay un monstruo veterano de una estrella, no es necesariamente seguro quién ganará y quién morirá. Pero. Akira pensó en la batalla hace un momento. Miró al capitán Leibo a su lado. La otra parte también lo estaba mirando. ¿También encontraste algo inusual? Akira asintió. Esta vez apareció un monstruo, pero no apareció ninguna niebla gris, Leibo asintió. Sí, a decir verdad, hay un dispositivo de detección especial en el One Listen Cine. La presencia de niebla gris se puede detectar a tiempo. Pero esta vez, el detector nunca dio la alarma, demuestra que estos monstruos fueron criados en este mar por alguien. Respondió Akira. Leibo parecía solemne y asintió. Aunque es increíble, esta es la suposición más razonable en este momento. Criar en privado bestias monstruosas que atacan a los humanos es un delito grave en el país de Kyushu. Quiero informarlo a nuestro jefe de inmediato, y tú también, Leibo miró a Akira. Cuando llegues a la academia, recuerda informar al director de Demon Hunter Academy. Siempre siento que detrás de este asunto, no es tan simple. Un. Akira asintió. De hecho, todavía tenía algo que decirle al Capitán Leibo. Comparado con la repentina aparición de monstruos en el mar. La evolución de los monstruos lo sorprendió aún más. Nunca se enseñó en clase que los monstruos pueden evolucionar. Akira pensó en secreto en su corazón. En el contexto de la invasión de monstruos en todo el mundo, la monsterología es una asignatura obligatoria para todos los estudiantes desde la infancia. Los monstruos, al igual que la herencia de los herederos, también son criaturas que existen en varios planos mundiales diferentes. Aunque los expertos académicos aún no han concluido si la aparición de los monstruos se debió a la niebla gris que los transportaba, o si estos monstruos fueron copiados en Bluestar. Pero al menos una cosa es segura. Los monstruos que aparecen en Bluestar no evolucionarán ni se volverán más fuertes como los de otros mundos. Desde el momento en que aparecen, son como monstruos NPC con niveles y habilidades fijos. Pero este Shu es diferente. Aunque el Capitán Leibo pensó que originalmente era un monstruo de una estrella. Pero el sistema me recordó que originalmente era sólo un monstruo ordinario de primer nivel, pero se fortaleció hasta convertirse en una estrella, nunca había oído hablar de un monstruo así que pudiera evolucionar. Mientras pensaba, un grito irrumpió en sus pensamientos. Un pasajero se acercó y brindó por Akira con una copa de vino, agradeciéndole por salvarle la vida. Akira sonrió levemente y levantó su copa en respuesta. Me di cuenta de cuánto bebí esta vez la taza contenía yogur. Más de medio centenar de personas se han acercado para expresar su agradecimiento. Akira miró a los pasajeros alrededor de la cubierta que estaban bebiendo y celebrando. Sus rostros mostraban la alegría de escapar de la muerte, pero también la tristeza de perder a sus seres queridos. Pero todavía hubo muchas bajas, la invasión de monstruos sigue siendo un monstruo aterrador de una estrella. A no menos de diez de los pasajeros del barco les chuparon el alma. Más de una docena de personas escaparon al azar y cayeron accidentalmente al mar y murieron. Un ataque del monstruo provocó cerca de treinta bajas en el barco. Incluso los hermanos y hermanas que fueron rescatados por ese playboy Yuan 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 están desaparecidos. Me temo que también cayeron al agua, Akira suspiró. Al vivir en tiempos difíciles, la gente de Kyusu tiene una mentalidad relativamente abierta sobre la vida y la muerte. En este entorno invadido por monstruos, la muerte se ha convertido en una presencia constante. Por tanto, la costumbre nacional de Kyusu no son sólo las artes marciales, sino también la cultura del carpe diem. El capitán se había ocupado del cuerpo y toda la cubierta había vuelto a su estado anterior. También se sirvieron platos de exquisita comida y botellas de delicioso vino. El capitán Leibo sufrió una fuerte hemorragia e invitó a todos los turistas a comer y beber gratis. Quería aclarar el aire de tristeza en el barco. Iré, pastel de capas, pollo frito con queso y pato asado de Chang'an. Querida, hoy debo esforzarme hasta morir. A Zanbao, que acababa de salir de la gocha, se le iluminaron los ojos e inmediatamente abrió una lata de cerveza Kingdao. ¿Venir a Laokin y tomar una copa? Akira sonrió levemente, rodeó la cerveza y tomó una taza de yogur. Todos somos estudiantes, entonces ¿por qué deberíamos beber, bajo la mirada desdeñosa de Zanbao? Akira bebió tranquilamente yogur. De repente, se escuchó un clic. Una luz brillante brilló. Akira se dio la vuelta. Una linda chica de ojos grandes le estaba tomando fotografías con una cámara. ¿Quién eres? Justo antes de que pudiera preguntar, la linda chica ya había guardado la cámara y se había acercado a él. Luego tomó la mano de Akira. Hola. Soy Don Shiaoman, un reportero interno de la revista Monster Outfit! Exclamación de cierre. Sus ojos brillaban y miró a Akira como si estuviera mirando un delicioso pastel. Me enteré de que tu nombre es Akira y que eres un estudiante de primer año en Demon Hunter Academy este año. Eres de la ciudad de Linai. Tienes 18 años. Mides 1,74 metros y pesas 60 kilogramos. Actualmente estás soltero. Tu película de acción favorita de Sakura Country es, Akira cubrió la boca de la reportera con una bocetada, su expresión era severa y fría. Xiao Dong, ves que hay muchas personas desaparecidas en este barco. No quieres que tú, cámara resulte dañada, ¿verdad? Mientras cubría la boca de la linda chica, miró fijamente a su alrededor. En cuanto a por qué esta chica que acaba de conocer conoce su verdadera identidad. Akira ya tenía una suposición. Miró a su amigo que se estaba metiendo pato asado en la boca no muy lejos. Efectivamente, vi la sonrisa orgullosa de Zanbao. Tsk, Tsk, ahora la Okin no podrá agradecerme hasta la muerte. Zanbao se secó los labios, se dio la vuelta y tomó otro trozo de costillas de Kiaotou. Monster Hunter Costume, esta es la revista más popular de todo el reino de Kyusu. Si tu hermano quiere ser entrevistado, ¿cómo no vas a ayudarlo? Al pensar en esto, Zanbao se sintió aún más orgulloso y comió más cómodamente. El gordo incluso movió los labios y articuló. No es necesario que me lo agradezcas. Su madre no debe haber sido golpeado por mucho tiempo, Akira sintió que, como buen amigo, tenía la responsabilidad de ayudar a su madre a educarlo. Al ver que el rostro de la linda chica se puso rojo por contener la respiración, Akira soltó su mano. La linda chica jadeó levemente, pero sus ojos se iluminaron. Con tanta fuerza, soy digno de ser estudiante de Demon Hunter Academy. Casi no podría soportarlo. Compañero Kim, ¿puedes aceptar mi entrevista? Miró a Akira con ojos brillantes. Sin embargo, Akira agitó la mano y sus piernas comenzaron a alejarse. Solo soy un estudiante, así que no me entrevistes y déjame tener un ambiente escolar tranquilo, famoso. Lo siento, yo, Akira, no tengo esa idea. Mira, ¿qué viajero del tiempo no mantiene un perfil bajo? Es solo que el desarrollo posterior de la trama se vio obligado a ser pretencioso. Forzado, ¿entiendes? En este mundo peligroso, debes sobrevivir. Confiar en tus propios esfuerzos para convertirte en el más fuerte del mundo es el camino correcto. La firme negativa de Akira hizo que la linda chica pareciera decepcionada. Entonces, solo una pregunta, solo una. Siguió de cerca Akira y el bolígrafo de grabación casi se metió en la boca de Akira. ¿Qué te inspiró a arriesgar tu vida y atreverte a enfrentarte solo al aterrador monstruo? Di algunas palabras, solo di algunas palabras, ¿verdad? Es broma, ¿crees que quiero ir, pero si no voy, también moriré? Akira murmuró en su corazón, pero una leve sonrisa apareció en su rostro. Hay cientos de pasajeros detrás de mí. Estamos luchando juntos contra el enemigo, entonces, ¿cómo podemos luchar solos? Además, como estudiante de Demon Hunter Academy, es mi deber proteger a la gente. Tengo la bola roja en mi mano, ¿cómo me atrevo a no atar al dragón azul? Justo cuando Akira escapaba de las garras del lindo reportero. El otro lado del mar. En una lancha rápida, Juan 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 estaba desplomado en la cubierta de proa, luciendo ansioso. Maven, el hombre lagarto, estaba en la cabina, con las manos sosteniendo el volante sin saber a dónde girar. Los dos hombres escaparon al mar cuando Shu atacó el Wanli Suncine. Al principio estaba feliz, pensando que había escapado de la muerte. Pero con el paso del tiempo se encontraron con un problema. El mar no tiene límites y los dos se bajaron del barco a mitad de camino. Ahora se ha perdido el rumbo. La gasolina de la lancha también ha tocado fondo. Sin navegantes, el mar es mucho más peligroso que la tierra. Maldita sea, si lo hubiera sabido, habría traído dos botellas de vino extra cuando salí del Wanli Suncine. Se lamió los labios agrietados y miró el sol ardiente sobre su cabeza. Luego miró el agua azul a su alrededor. Suspiró. Casi me muero de sed, esto es un mar, no un río. No importa lo estúpido que sea, Juan 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 todavía sabe que el agua de mar no es potable. Maestro, no se preocupe, Mei Wen parecía tranquila y señaló el reloj verde en la muñeca de Wanwanwan. Esta es la marca de relojes mecánicos más cara de Kyushu. Green Butter Demon. Antes de hacerse a la mar, modifiqué su reloj y le instalé un dispositivo de posicionamiento. Mientras se difunda la noticia del desastre del Wanli Suncine, el departamento de seguridad de Yuan definitivamente nos encontrará según la ubicación. Solo tenemos que esperar en silencio, antes de que Mei Wen terminara de hablar, de repente arqueó las cejas. Enderezó la cabeza y miró hacia adelante. En algún momento, una mujer se sentó al costado de la lancha rápida. La mujer es delicada y linda, lleva un vestido de seda celeste, tiene dos hoyuelos alrededor de la boca y sus dos piececitos cuelgan jugando con el agua del mar. Eres tú. Juan 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 se sorprendió al principio y luego secretamente feliz. Esta mujer era la vecina con la que coqueteaba en el Wanli Suncine. Es una pena que el joven llamado Akira lo detuviera más tarde, arruinando su sueño. No esperaba que la presa pudiera llegar a la puerta por sí sola. ¿Tú también escapaste del barco? Estudió a la chica. Efectivamente, la ropa de la niña estaba empapada por el agua del mar, la fina falda de seda se pegaba a su piel y el cuerpo de la niña se alzaba. No esperaba que esta mujer pareciera una lolita, pero tuviera una figura tan sexy, Juan Baiwan tragó saliva. Solo una mirada lo puso cachondo. Sí, señor Juan, los monstruos en el barco daban mucho miedo. Finalmente salté al mar y escapé aquí, eh, la niña tiene ojos encantadores y una voz dulce. ¿Tú, estás dispuesto a acogerme? Juan 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 inmediatamente saltó de la cubierta y se arrojó hacia la mujer en la proa. Sí, estoy muy dispuesto. El vasto mar es tan aburrido. ¿No sería muy feliz que me acompañaras para entretenerme? Maestro Juan, está en peligro. Maben, el hombre lagarto en el taxi, estaba a punto de detenerlo. Pero se quedó sin palabras. El intenso dolor le hizo colapsar casi instantáneamente. Maben miró hacia abajo. Una hoja afilada le atravesó el pecho por detrás. Esta hoja afilada no está hecha de acero, sino de carne y hueso, y tiene un globo ocular incrustado. ¡Ey, ey, ey! Se escuchó la risa de un hombre detrás de él. Era sólo una frase, pero parecía que muchas personas estaban hablando al mismo tiempo. Aunque eres débil, tus habilidades son demasiado problemáticas. No puedo dejarte escapar. A espaldas de Maben, una lengua larga lamió lentamente la mejilla de Maben. Maben luchó por mirar hacia atrás. Eres tú. Detrás de él hay un hombre de mediana edad con la espalda encorvada. Este es el hermano de la vecina que le suplicó a Yuan Wan Wan misericordia para Wan Lee Sun Sine. Pero aparte de su rostro, este hombre de mediana edad ya no puede ser llamado un ser humano. Sus manos se convirtieron en afiladas hojas de carne y sangre, e incluso sus pies tenían muchos zarcillos de carne sobresaliendo. ¿Quién eres? Maben jadeó y su cuerpo era como un grifo abierto, del que salía sangre constantemente. Antes de que la persona detrás de él pudiera responder, Maben respiró hondo a pesar del enorme dolor. Quiere activar con fuerza la habilidad la coartada de Dios. Pero en el momento en que estaba conteniendo la respiración. La hoja afilada atravesó una luz brillante. Maben solo sintió que el mundo frente a ella estaba al revés y vio su cuerpo colapsar lentamente. Su cabeza fue decapitada y sus ojos perdieron lentamente su brillo. El grupo de los cien fantasmas, la tierra de Shiksian, Nwe, Ye, el jorobado lamió la sangre de la punta del cuchillo y dijo con una sonrisa. Recuerda, yo te maté. Nwe, el extraño pájaro legendario, tiene la apariencia de un simio, el cuerpo de un mapache, las extremidades de un tigre y la cola de una serpiente. Aunque no tiene alas, puede volar por el aire. Oye, oye, el hombre jorobado se rió siniestramente, agitó sus extremidades como de serpiente, todo su cuerpo se desplomó en el suelo y salió arrastrándose. En cubierta, Yuan Yuan todavía no sabía sobre el asesinato que ocurrió en el taxi. Corrió apresuradamente hacia la chica con una sonrisa lastiva en el rostro. Abrió los brazos, queriendo abrazar a la niña. Pero la niña sonrió y lo derribó a patadas. Maestro Yuan, ¿por qué está tan ansioso? En este vasto mar, ¿todavía tiene miedo de que me escape? Sí, así es. Tengo mucho tiempo para jugar contigo. Yuan Yuan sonrió y puso las manos en el suelo, tratando de levantarse. Pero descubrió que le dolía mucho el pecho. La ligera patada de esta mujer en realidad tenía una fuerza de cientos de kilogramos. Mi piel humana no puede durar mucho, así que déjame comerme a este tierno niño lo antes posible, jeje. Una voz masculina aguda llegó desde el taxi. El cuerpo del hombre era como una serpiente, arrastrándose y dando vueltas por el suelo. Sangre roja brillante corrió por su cuerpo y manchó la cubierta. ¿Tú, qué clase de monstruo eres? Yuan Yuan miró al hombre frente a él con horror y luego se dio cuenta de que las manchas de sangre se extendían desde la sala de control. A través del cristal de la sala de control, vio a Maven tirado en el volante. Los ojos de Maven se abrieron, sus manos cayeron débilmente y la sangre goteó. Ya está sin vida. Mayo, Maven. Los ojos de Yuan Yuan de repente se pusieron rojos. Tú, mataste a Maven. ¿Quién diablos eres tú? El jorobado no le respondió, sino que miró fijamente a la chica en la proa del barco. Señor Shuifu, ese Shu parece estar muerto. Me temo que la chica que era el recipiente virtual tampoco sobrevivirá. Los monstruos en los que su organización se ha esforzado tanto en cultivar también son muy débiles. Están solo en el primer nivel de fuerza y son como juguetes para niños. Dijo sombríamente. La chica se limitó a sonreír levemente. Tonto, ¿eres digno de comprender las intenciones de nuestra organización? Este es un experimento importante. Si un monstruo parecido a un NPC se fusiona con un humano, ¿puede evolucionar? Ser testigo de un experimento así ya es un gran honor, ver a las dos personas hablando solas, una detrás de la otra. Me ignoré por completo. Yuan Yuan se enojó completamente. Cogió el extintor de incendios atado al costado del bote y corrió ferozmente hacia el hombre monstruo. La chica de al lado detrás de ella se tapó la boca y sonrió suavemente. ¿Cómo te atreves a presentarte después de ver un monstruo así, joven maestro de la familia Yuan? Te subestimé antes. Pero al enfrentarte a tu propio enemigo poderoso, no piensas en cómo escapar, sino que corres imprudentemente, de hecho eres, muy estúpido. Yuan Yuan puso los ojos en blanco cuando vio a la mujer detrás de él riéndose de él. Se dio la vuelta inmediatamente. El extintor apuntaba a la niña. También hay un traje de buceo en su cápsula. Mientras obligue a la chica a retroceder y salte al mar, tendrá la oportunidad de escapar. Entonces tomó el extintor y lo presionó. No puedo presionar. ¿No sabes que para usar un extintor, primero tienes que quitar el cerrojo de seguridad? La chica volvió a burlarse. Tienes cero coeficiente intelectual. Si tu familia Yuan no tuviera todavía lo que mi señor necesita, incluso sus cenizas serían esparcidas en este mar para ti. Después de decir eso, los ojos de la niña brillaron con una luz. Yuan Baiwan estaba a punto de tirar el extintor, pero descubrió que no podía moverse. Debes recordarlo en tu próxima vida, la niña parpadeó con una expresión astuta. No se pueden recoger flores silvestres. Tan pronto como la niña terminó de hablar, tamborileó con los dedos. Golpear. Yuan Yuan cayó rígidamente sobre la cubierta. Muévase más rápido, la niña frunció el ceño y miró al hombre jorobado que parecía barro. Es como mirar un repugnante enjambre de moscas. Jeje, como quieras. El cuerpo inerte del hombre jorobado se levantó lentamente, torciendo su cintura y poniéndose de pie. Su rostro se abrió gradualmente, dando origen a una nueva cabeza ensangrentada. La cara del nuevo jefe es la cara de un mono. Obtuve sangre del Lord Ghost, y las habilidades de fantasmas de sangre que obtuve son exactamente las cuatro habilidades del pájaro demonio Nue. Serpiente, mono, tigre, mapache. Ahora, usaré mi cara de simio para mostrarle a este joven maestro de la familia Yuan lo que significa no poder morir, jeje. De repente abrió mucho la boca y sus ojos brillaron débilmente en su cara de simio. Una bola de niebla con forma humana salió flotando de la boca de Yuan Yuan, que no podía moverse. Flotó hacia la boca del hombre jorobado. Crack, clic, clic. La niebla con forma humana luchaba salvajemente en la boca del hombre jorobado. Pero no pudo escapar y finalmente se vino abajo. Gulu. El jorobado se tragó la niebla. Uf, delicioso. Su cuerpo temblaba, sus ojos estaban ligeramente cerrados y todo su rostro parecía como si estuviera divirtiéndose. Efectivamente, el alma humana es la cosa más deliciosa del mundo. Yuan Yuan, que estaba en el suelo, parecía pálido en ese momento y tenía los ojos apagados. Como un estado vegetativo. Deja de decir tonterías, ¿has aceptado todos los recuerdos de Yuan Yuan? El rostro de la niña estaba inexpresivo. Ah, ah. El jorobado se aclaró la garganta. Entonces debe ser que mi cara de simio tiene el poder mágico de devorar almas. Y todos los recuerdos de las almas devoradas han sido absorbidos por mí. Cuando abrió la boca, era la voz de Yuan Yuan. El hombre jorobado miró a la niña, la mujer que interpretaba a su hermana en One Lesson Cine. No había ningún afecto en sus ojos en este momento, solo codicia sin fin. Sabes, hay tantos fantasmas en el grupo de los 100 fantasmas, pero yo soy el único que puede moverse bajo el sol. ¿Por qué? Él se rió entre dientes antes de que la chica pudiera responder. Porque tengo una tercera habilidad, perro mapache. La piel de su cuerpo se abrió de repente y una mano se extendió desde su pecho. Se trata de una mano cubierta de pelo, como las garras de un gato de Algalia. Silbido. Bajo los rayos del sol, las garras del gato de Algalia se quemaron inmediatamente y despidieron un olor a marchito. El hombre jorobado aceleró y una criatura con cara de simio, cuerpo de gato de Algalia, patas de tigre y cola de serpiente surgió de la piel humana. Las garras abrieron el pecho de Yuan Yuan y luego rápidamente entraron. Después de un momento, los ojos de Yuan Yuan comenzaron a ponerse en blanco. Toda la persona se levantó lentamente del suelo y movió sus extremidades. Yo llamo a esta capacidad de cambiar de cuerpo un gato de Algalia se transforma en un príncipe, jeje. Después de la resurrección, Yuan Yuan miró a la niña con una sonrisa siniestra. Al usar piel humana, incluso si soy un fantasma, todavía puedo moverme bajo el sol. Pero este cuerpo todavía está demasiado débil, cuanto más fuerte sea el alma que absorbo, más evolucionarán mis habilidades. Cuanto más fuerte sea el cuerpo que obtenga, más fuerte será mi poder. Señor Zhu, si puedo recuperar su alma y su cuerpo, definitivamente, definitivamente será muy divertido. La respiración de Yuan Yuan se aceleró y sus ojos comenzaron a volverse cada vez más locos. Miró a la niña con una mirada siniestra, su lengua se estiró como una serpiente y le lamió los labios. Pero la niña se limitó a mirar al mar, sonriendo, y sus piececitos jugaban con el agua del mar. Despreciable espíritu maligno, te aconsejo que tengas cuidado con lo que dices. Si no fuera por las instrucciones de mi maestro, esta sería la primera cooperación entre el pilar y los cien fantasmas. Así que tendría que moderarme. De lo contrario, con solo llamarme por mi nombre, me bastaría con matarte cien veces. Después de todo, en mi opinión, tus habilidades vampíricas no son diferentes de los juguetes de las niñas, la niña estaba sentada de espaldas al hombre jorobado, luciendo pequeña y vulnerable. Pero un enorme poder espiritual brotó del cuerpo de la niña. El poder espiritual se reunió en el enorme fantasma del monstruo. La sombra tiene una figura humana y una apariencia hermosa, pero solo el cabello de su cabeza se retuerce como innumerables serpientes diminutas. Sirena, Medusa. Inesperadamente, en realidad hay personas que pueden integrar monstruos en sí mismos, la respiración de Noe era rápida y sus piernas no pudieron evitar temblar. ¿Cómo sería tener un alma integrada con un monstruo? Sorprendida por la sombra que apareció detrás de la niña, Noe no sintió miedo, pero se volvió aún más codiciosa. Sin embargo, su cuerpo era el mismo que el de Yuan Yuan antes. Estar firmemente encarcelado en su lugar. Una cadena de plata se envolvió alrededor de las yemas de los dedos de la niña, luego voló directamente hacia Noe y presionó contra su frente. Noe tragó. Las cadenas no bajaron. Pero el rostro de la muchacha no mostraba ninguna calidez. El cuerpo de la niña liberó una presión espiritual que casi lo asfixia. Noe se sentía como una cerámica a punto de romperse. Mientras la chica esté dispuesta, puede romperlo fácilmente. Solo había experimentado esta sensación de opresión por parte de los seis principales líderes de los cien demonios. Uh, para, para, soy grosero. Por favor, en aras de la cooperación entre los dos líderes, perdónenme una vez y déjenme continuar la misión, la niña lo miró fijamente, pero la cadena se retiró lentamente. Ten cuidado con lo que dices. La próxima vez, la cadena te atravesará el corazón. Noe se sobresaltó y empezó a sudar, y ya no se atrevió a ser irrespetuoso de ninguna manera. Comenzó a recoger los cadáveres en el barco. La tarea que le asignó el grupo de los cien fantasmas fue transformarse en Yuan Wanuan y colarse en la casa de Yuan. Luego espera más instrucciones de la chica frente a ti. Vi que la niña tenía un rostro delicado y era joven. Originalmente pensó que esta chica era solo una pequeña jugadora discreta en la organización Pillar. Inesperadamente, no fue rival para la otra parte. Arroja el cuerpo del hombre lagarto al mar y limpia la sangre del barco. Noe se sentó cansada en la cubierta. Este cuerpo es realmente terrible. Con solo moverme un poco, me quedo sin aliento, como un hombre de 80 años. Es, el peor contenedor. Después de quejarse dos veces, pensó en Akira, quien defendió a la chica en Wanli Suncine. Sus ojos brillaban y su lengua la mía inconscientemente. Ese joven llamado Akira es realmente el mejor. Especialmente ese cuerpo, puedo sentir que contiene un potencial infinito. Sí, si pudiera comérmelo y apoderarme de su cuerpo, yo, aún no ha terminado de hablar. La niña que jugaba con el agua en la proa del barco se levantó de repente. Las cadenas volvieron a volar. Esta vez no colgó frente al hombre, sino que penetró directamente a través del pecho del hombre. Ah. El hombre gritó de dolor y se miró el pecho con incredulidad. Se levantó humo negro y la cadena atravesó el pecho del hombre, dejando solo un agujero del tamaño de un puño. El hombre rugió de dolor. A sus espaldas, un insecto negro parecido a un simio fue apuñalado con una cadena. El insecto mono revoloteó y saltó un par de veces y luego dejó de moverse por completo. El hombre yacía en el suelo, vomitando sangre. Pero no estaba muerto y la herida en su pecho aún se estaba curando rápidamente. Además de sus habilidades vampíricas, tiene las habilidades de cuatro animales. También hay cuatro vidas animales. Pero ahora la niña ha matado la vida del simio. A partir de ahora, ni siquiera la habilidad Suleater podrá usarse. Este fue un gran golpe para su fuerza. Quizás ni siquiera se pueda guardar la posición de la cuerda inferior. Columna de agua, tú. ¿Qué estás haciendo? Vale la pena ir en contra de nuestro feroz grupo de fantasmas solo porque Akira cometió un error por ti. El hombre parecía enojado y sus extremidades se convirtieron en espadas hechas de carne, volando en el aire. Pero no se atrevió a actuar. Porque sintió la verdadera intención asesina de la niña. Siempre y cuando vuelva a hacer algún cambio. Estaba seguro de que la chica lo mataría por completo sin importar la supuesta misión. La niña le dio la espalda a Noe y miró el agua que corría. ¿Qué me pasó hace un momento? Sintió que era extraño que tuviera una reacción tan fuerte cuando su posterior colaborador dijo que quería matar a un adolescente. No pudo evitar pensar en el chico que se defendió en el crucero. Cuando todos los espectadores temieron el poder de la familia Yuan, él fue el único que se puso de pie. Aunque la niña no estaba preocupada en absoluto por las burlas del maestro Yuan, originalmente planeó ir a la cabaña e implementar el plan de reemplazo. Pero la aparición de Akira interrumpió su plan. Tuvieron que escabullirse cuando la familia Yuan huyó al mar. Pero no estaba resentida con Akira en absoluto, pero sentía calidez en su corazón. Hace diez años, cuando era niña, fui intimidada por un grupo de gánsteres en una calle llena de transeúntes. Me llevaron al callejón y me violaron brutalmente. Si hubiera habido un joven como él que se hubiera levantado entre tantos transeúntes, hoy no habría caído a este nivel. La respiración de la niña era rápida y le castañeteaban los dientes. Cuando los recuerdos de ira y odio volvieron a ocupar su mente, por alguna razón, recordó el rostro de Akira en el crucero. Esa cara es tan hermosa, solo una mirada me hace sentir extremadamente segura. La respiración de la niña cambió de rápida a suave. Akira, quiero proteger a este joven, después de tomar una decisión, la niña se dio vuelta y miró directamente a Nue. La intención asesina que acababa de disminuir se hizo más fuerte nuevamente. Así que hoy te perdonaré la vida, recuerda. Ese joven llamado Akira es mi pieza de ajedrez importante. Si te atreves a aprovecharte de él otra vez, retorceré tu cuerpo y lo sumergiré en ácido sulfúrico. A Nue, que se parecía a Yuan Yuan, le temblaba la garganta y grulló, pero al final no emitió ningún sonido. Frente a la fuerza absoluta, solo podía rendirse. Continúe implementando el plan y espere a que el personal de seguridad de la familia Yuan lo recoja. No pasará mucho tiempo antes de que recibas tu misión. Si fallas, yo, te mataré. Después de que la niña terminó de hablar, saltó al mar. Se formó un remolino y la tranquila superficie del mar de repente se convirtió en olas altísimas. Era como una enorme bestia marina saltando al agua. Después de un rato, el mar volvió a la calma. Unos días después, en el Wanli Sunshine. Un ancla enorme fijó el casco del barco y el barco atracó lentamente. Junto con el Sunshine, atracaron varios barcos de otros comerciantes. Unos cuantos pitidos y el sonido de varios trenes llegó no muy lejos. Mirando hacia arriba, incluso había algunos aviones aterrizando lentamente sobre nuestras cabezas. Se trata de la estación de Dawan, la estación más grande de Kyushu que integra un puerto marítimo, una estación de tren y un aeropuerto. Han llegado a la ciudad de Changan en Wangzhou. El lugar más próspero de Kyushu. También es la ciudad más cercana a los monstruos. Aunque tiene la función de proteger la barrera, estar tan cerca del reino de los demonios puede provocar la extraña niebla gris. También provocó la mutación de muchos depósitos minerales, vegetación y animales en estado árido. Entonces este lugar está lleno de tesoros, pero también de peligros. Además de ser una importante ciudad política y económica, también alberga a las tres facultades de primer nivel de Kyushu y docenas de universidades de segunda categoría. Mirando a la multitud que pasaba. Akira, Chenfu y Zanao estaban muy juntos, sosteniendo con fuerza las maletas en sus manos. Hay muchos edificios altos y multitudes de personas frente a ti. Al igual que la abuela Liu entrando al Grand View Garden, la gente en el distrito de Shiacheng vio por primera vez los bulliciosos edificios de gran altura de la gran ciudad. Los tres miraron directamente a los ojos. Salió pasivamente de la plataforma bajo el creciente flujo de personas. Recuerdo la primera vez que fui a Beijing para ir a la universidad antes de viajar, Akira suspiró en su corazón. Después de salir de la estación, los autobuses Totoro y los taxis Alpaca pasaron rápidamente. Viejo King, mira, son los equipos de bienvenida de cada universidad. Zanao señaló con entusiasmo la plaza del pueblo frente a la estación de Wangzhou. Había equipos de orientación de muchas universidades. Akira miró los dedos de Zanao Don. Buenas chicos, cada banner es más creativo que el anterior. Algunos estudiantes universitarios sostenían escobas en la mano y levantaban pancartas de bienvenida en el cielo. Algunas universidades son sencillas y sencillas. Diezma y Bach abren sus puertas para recibir a nuevos estudiantes. Algunas universidades tienen varios instrumentos musicales y dan la bienvenida a nuevos estudiantes con hermosas notas musicales y hermosos estudiantes de último año uniformados. Pero estas no son las universidades más atractivas. Lo que hizo que los tres ninjas de Akira se congelaran en el acto fue una aeronave dorada flotando en el cielo. Oro puro de 24 kilates. La palabra Tiangon está grabada en el barco. Una luz eléctrica brilló alrededor de la aeronave, llevando débilmente el poder del dios del trueno. Una enorme pancarta cuelga de la aeronave que dice bienvenidos estudiantes de primer año al Tiangon Colleje. Buen chico, Xiaotu, tu academia puede hacerlo. Si actúas, te sentirás como si fueras un hombre rico. Como se esperaba de todas las universidades, es la más rica. La mandíbula de Zanao cayó en estado de shock. Akira también arqueó las cejas. Esta no es una simple aeronave dorada, no puede ser, Arca Proverbios. Arc Proverbs es un acorazado volador construido con oro por el rey del trueno en él en el mundo de One Piece. Sin embargo, en el mundo de One Piece, Arcs Proverbs depende de Enelstunder Fruit para funcionar. Sin embargo, el arca de la Academia Tiangon utiliza formaciones para recolectar y almacenar el poder del trueno del cielo como fuente de energía de la aeronave. Puede describirse como una mano de obra ingeniosa. ¿Dónde está nuestra universidad? Zanao no podía esperar a encontrar el Jiu Zou Watu Okoyeje entre la multitud. Una ambulancia con Jiu Zou Watu Okoyeje grabado se acercó desde la distancia. La puerta del auto se abrió y lo que salió no fue una persona, sino ocho monstruos idénticos. Tiene un cuerpo regordete de color rosa, orejas grandes y rizadas y una bolsa de canguro en el vientre con un gran huevo blanco en su interior. Suerte, huevo feliz. Esta vez fue el turno de Akira y se quedó boquiabierto. Estos monstruos resultaron ser la niñera de nivel dios Apiex en el anime Pokémon. Ocho huevos felices se balanceaban en fila, sosteniendo el cartel en sus manitas gordas. ¡Feliz, feliz! Gritó. El cartel dice bienvenidos, bienvenidos, cálida bienvenida. Una hermosa hermana enfermera que vestía una bata blanca escotada se acercó a Geli y le guiñó un ojo a la multitud de estudiantes que se acercaban. Prendido en el orgulloso pecho de la enfermera hermana mayor está el emblema de la escuela del Jiu Zou Watu Okoyeje. Esto, es tan sexy, no, me refiero a una bienvenida tan amorosa. Zanao se secó la bala. ¿Será esta mi alma mater en el futuro? Me encanta. Los tres caminaron hacia la plaza, dirigiéndose al equipo de orientación de la universidad. Diez minutos tarde. Xiaofu, Laokin, deberían estar felices cuando nos volvamos a ver, ¿de acuerdo? Tienes que ser feliz, tienes que ser feliz, está bien. Uuuu, Xiaofu, Laokin, ¿cómo puedo vivir sin ti? Con la total cooperación de Akira y Chenfu. Finalmente metieron a Chenhao, que estaba llorando hasta las lágrimas, en la ambulancia de orientación del Watu Okoyeje. Chenfu también abordó la aeronave dorada después de despedirse de Akira. Después de despedir a sus dos amigos, Akira los buscó en la plaza. En el momento en que salió de la estación Wangzhou, ya había comenzado a buscar el equipo de bienvenida de Demon Hunter Academy. Pero lamentablemente no pudo encontrarlo. Muy incómodo. Hay un espectacular edificio con fuente en el centro de la plaza del pueblo. Akira buscó durante mucho tiempo y finalmente encontró a la persona sospechosa de ser el contacto de su organización detrás de la fuente. Allí estaba un joven de treinta años, muy alto, de unos dos metros de altura. Llevaba una camisa blanca de manga larga con cuello en V, pantalón negro, botas negras y un abrigo verde. Pero lo más llamativo es el cabello rizado del hombre y el parche verde en la frente. Esta mirada le recordó a Akira un personaje de anime. Wampiece, uno de los tres generales, Kusan, con nombre en código Aofasant. Akira se acercó rápidamente. Si no fuera por la cinta grisotada alrededor de la muñeca del hombre. La cinta decía gerente de reclutamiento de Demon Hunter Academy, y Akira no pudo encontrar a su persona de contacto en absoluto. El joven alto bajaba la cabeza, tenía los ojos enloquecidos y sus dedos tecleaban en su teléfono móvil. Apunta la torre, apunta la torre, nunca he ganado. Después de un grito de victoria. El joven alto dejó su teléfono móvil y dejó escapar un gemido de satisfacción. Solo entonces se dio cuenta de que Akira había estado a su lado durante diez minutos. Oh. ¿Eres un recién llegado este año? El joven alto abrió el álbum de fotos de su teléfono y dibujó el rostro de Akira. Déjame echar un vistazo, Akira. Bueno, mirando las fotos, de hecho es la misma persona, Tos. Se metió el teléfono en el bolsillo del abrigo y se enderezó el cuello. Esta es la primera vez que nos vemos. Soy Kinkzi, el nuevo profesor de la Academia de Cazadores de Demonios. También puedes llamarme hermano Zi. Finalmente te hemos esperado, recién llegado, vámonos rápido. Dicho esto, el joven llamado Kinkzi se quitó el pañuelo de seda que tenía en la mano. Miró a Akira mirando el parche verde en su frente. ¿Por qué, estudiante, tienes alguna pregunta? Preguntó con entusiasmo. Maestro Kink, su atuendo se parece un poco a alguien del mundo pirata, Faisan Kink, ¿verdad? El joven respondió con una sonrisa. Señaló el parche verde en su cabeza. Esto se llama método de actuación. Puede acelerar tu herencia. La Academia te enseñará esto en el futuro. Además, me gusta dormir, jaja. ¿Alguna pregunta más, chico nuevo? Al ver que su maestro era accesible, Akira también se rió. Todavía quiero preguntar, miró a su alrededor. Soy el único estudiante nuevo aquí. Acaba de ver que otras universidades estaban recogiendo a los estudiantes de primer año autobús por autobús. Hay uno más, pero llegará en una hora. Te enviaré primero a la Academia y luego volveré a recogerlo. De esta forma podrás ganar dos créditos por la bienvenida, nuestro Yao San Koyeje es diferente de otras universidades. Otras universidades reclutan a decenas de miles o incluso cientos de miles de personas cada año, pero nosotros solo reclutamos a menos de mil personas al año. Quince chasqueó los labios. Además, muchos de los recién llegados son ricos o nobles. Muchos de ellos son hijos de familias importantes y tienen sus propios aviones especiales para recogerlos. Hay muy pocas personas como tú que vienen aquí con entradas gratuitas emitidas por la universidad. Entonces no hay problema, mientras hablaba, sacudió su abrigo verde y dos juegos de dispositivos mecánicos cayeron con estrépito. Cada conjunto de dispositivos se parece a lo que se describe a continuación. Prenta de seguridad que cubre hombros, cintura y piernas. A las dos secciones del depósito de gas cilíndrico están conectados dos emisores metálicos rectangulares. Desde el lanzador se extienden dos ventosas con correas. Esto es. Los ojos de Akira se iluminaron. Dispositivo móvil tridimensional. El dispositivo frente a él era exactamente el mismo que el dispositivo móvil tridimensional que había visto en el anime Attack on Titan. Se trata de un dispositivo que controla los cinturones de la cintura, las piernas y los pies, y utiliza un dispositivo de chorro para deslizarse por bosques y edificios. La única diferencia con el dispositivo móvil tridimensional del anime es que este dispositivo no tiene sable y, naturalmente, el gatillo no está instalado en la empuñadura del sable. En su lugar, hay un par adicional de guantes de control y el gatillo está instalado en la palma del guante. Lo que sale del eyector no es una garra afilada, sino una ventosa. ¿De verdad conoces este dispositivo? Sería mucho más fácil. Kinksy se dijo a sí mismo mientras se ataba un dispositivo a su cuerpo. Este es mi juguete favorito. Fue el trofeo que dejé caer cuando maté al monstruo de una estrella por primera vez. Todavía recuerdo que la bestia parecía un humano, era tan alta como un edificio, babeaba y era un gigante desnudo. Kinksy estaba charlando mientras ayudaba a Akira a ponerse su equipo. Más tarde, modifiqué este dispositivo para que cuando se presiona el gatillo en la palma del guante, salga una poderosa ventosa. Entonces simplemente zas y nos movemos como Spider-Man. Entonces compañero Kinksy, Kinksy de repente sonrió con maldad. ¿Lo entiendes? Akira asintió con ignorancia. Ahora que lo entiendes, debes seguirlo de cerca. Si te pierdo, no podrás llegar a la academia. Kinksy sonrió y de repente presionó la hebilla de su cintura. Dos mechones salieron disparados desde su cintura hasta el campanario no muy lejos. El avión salió disparado y Kinksy saltó en el aire con la ayuda de la fuerza de tracción. Compañero Kink, por cierto, ten cuidado. Si rompes algo, te lo descontarán del subsidio escolar, jaja. Aunque el dispositivo móvil tridimensional es el equipo estándar del ejército humano en Atacón Titán. Pero en realidad no es fácil de dominar. El momento de expulsar la cuerda y mantener el equilibrio del cuerpo mientras se mueve a altas velocidades requiere mucha práctica para dominarlo. Sin embargo, esto es solo la base. Además del movimiento lineal, los usuarios también necesitan ajustar su dirección y postura en el aire manipulando los cinturones en la cintura, las piernas y los pies. También debes evitar varios obstáculos en el camino a seguir. Esto requiere que el usuario tenga buen juicio, equilibrio y control corporal. En el mundo de Atacón Titán, el protagonista Alan también pasa mucho tiempo entrenando dispositivos móviles. Incluso sucedió que el protagonista casi se vio obligado a abandonar el equipo de entrenamiento porque no pudo completar el entrenamiento para adaptarse al dispositivo móvil tridimensional. Ese estudiante de primer año debe haberse caído mal. No me culpes. También es deber del maestro de bienvenida dar una lección a los estudiantes recién admitidos y hacerles saber lo difícil que es estudiar en la academia ya o show. Kinkzi suspiró para sus adentros y se giró para mirar detrás de él mientras aceleraba entre edificios. ¿Eh? Detrás de él, Akira controlaba el dispositivo y lo seguía de cerca. Expulse la cuerda, deslícela, enrolle la cuerda y expulse nuevamente, todo el conjunto de acciones se completa de una sola vez. El cuerpo también mantiene un firme equilibrio en el aire, sin el pánico y la confusión de los principiantes. ¿Es un principiante? Esto ya es un paseo tranquilo, está bien, soy una herencia de niveles y tengo un nivel más alto que él. No soy tan eficiente como él cuando uso este dispositivo por primera vez. No, dar la bienvenida a los recién llegados no puede reprimirlos. ¿Cómo puedo establecer prestigio en la clase en el futuro? Kinkzi miró a izquierda y derecha y, de repente, sus ojos se iluminaron. Sí. Frente a él, a la derecha, hay un área que es completamente incompatible con los brillantes rascacielos. Las casas son bajas y escalonadas, y las escaleras están en ruinas. Entre las casas se amontonan postes de bambú para secar la ropa y cables viejos. Esta es una aldea urbana en la desierta ciudad de Chang'an, y también es la aldea urbana más grande del reino de Kyushu. Se llama Tian Tong Yuan. Este lugar está ubicado en la zona privilegiada de la ciudad de Chang'an, donde los alquileres y los precios son muy económicos y hay innumerables supermercados, desayunadores y pequeños restaurantes. Cubre una superficie de 480.000 kilómetros cuadrados y es el hogar de cientos de miles de personas. Hay trabajadores, aventureros e inquilinos locales, se puede decir que hay una mezcla de cosas. Compañero Kink, síguenos de cerca, tomemos un atajo. Kinkzi hizo un gran giro y la catapulta fue succionada directamente hacia la pared de la casa en ruinas, empujándolo a volar hacia Tian Tong Yuan. Akira lo siguió rápidamente. Las casas en Tian Tong Yuan varían en altura, son cortas, gruesas y delgadas, y el diseño es desordenado. Incluso Kinkzi, un veterano de los videojuegos, se animó aquí. No, alguien en el ático de repente estiró una caña de bambú y casi apuñaló a Kinkzi en las nalgas. Había dos niños traviesos volando cometas en el techo del edificio. Si no hubiera reaccionado rápidamente y evitado el hilo, se habría convertido en esa cometa. —¡Uh, este Tian Tong Yuan es realmente una tierra de tigres y lobos! ¿Por qué hay tanto silencio atrás? El recién llegado debe haber caído en un callejón o incluso en una zanja maloliente, no me culpe por ser malo, maestro. Tengo una misión y tengo que cumplirla, suspiró y volvió a mirar hacia atrás. Pero vio a Kirazen siguiéndolo de cerca a menos de diez metros de él. Dos magatamas movieron lentamente ante sus ojos. Su figura se muestra estable y elegante en el aire, moviéndose constantemente entre cables, escombros y edificios. Manténgase tranquilo y firme. Incluso comparado conmigo mismo, que llevaba dos hojas de verdura podridas, una bolsa de plástico hecha jirones y excremento de pájaro en la cabeza. El cuerpo de Akira estaba limpio. Imposible, absolutamente imposible. Kinkzi miró a Akira detrás de él, rugiendo de impotencia en su corazón. ¿Cómo puede un recién llegado que juega con equipos tridimensionales y todavía es un heredero de nivel B ser mejor que yo, el rey de las máquinas? Justo cuando estaba distraído, Akira de repente gritó sorprendido. Maestro, tenga cuidado. Kinkzi volvió la cabeza de repente y se enfrentó a un recipiente con agua fría. Es salado y huele a pescado. ¿Cuál ha sido apuñalado mil veces y está volando por aquí? El agua de mi lavado de pies sabe bien. En un ático de tres pisos, una mujer en pijama sostenía una bañera y le gritaba enojada a Kinkzi, que pasaba a toda velocidad. Maestro, ¿estás, bien? Akira preguntó cuidadosamente detrás de él. Está bien, solo un poco asqueroso, después de limpiarse el jabón para pies en la cara, el rostro de Kinkzi permaneció tranquilo. La pérdida de mucho pelo frente a gente nueva, la autoestima, etc., ya se lo han dado al perro. Además, no me hables. Quiero estar callado. Bien. Aunque no sabía por qué el maestro se deprimió repentinamente, Akira sabiamente dejó de hablar. Veinte minutos después, los dos llegaron frente a la academia. Kinkzi se dio la vuelta y se escapó sin decirle una palabra. Akira se quedó solo en el desorden en la entrada de la universidad. Al menos dime dónde informar, Akira se cubrió la cara y caminó hacia la puerta. Si la escena frente a él aún pudiera llamar a la puerta. Está compuesto simplemente por nueve pilares de piedra blanca como la nieve que se elevan hacia el cielo, uno erigido cada cinco metros. Tan modesto. Cada pilar de piedra está grabado con los cuatro caracteres de Monunter Academy. Pero cuando Akira se acercó a los pilares de piedra, descubrió sus diferencias. Estos pilares de piedra en realidad emitían una fuerte aura maligna. Si eres una persona común y corriente con una mente débil, me temo que simplemente pararte en la puerta te dará miedo. Akira tocó el pilar de piedra y sintió un toque especial. Estos no son pilares de piedra, son huesos de monstruos. Akira se sorprendió al descubrir que estos imponentes pilares de piedra eran en realidad huesos de bestias monstruosas. Uno puede imaginar cuán grande era la bestia monstruosa que se usó. Es al menos un monstruo de sexto nivel, usando huesos de monstruos como puerta, querida, mi academia es realmente dominante. Akira pisó el pilar de piedra con un pie y una onda de energía inexplicable salió del pilar de piedra y pasó a su alrededor. Nada inusual. Sin embargo, un sudor frío brotó de la frente de Akira. De repente recordó que hace tres años, una edición del disfraz de Yao Show que compró presentó la formación protectora de la academia Yao Show. Esta es una formación guiada por espíritus malignos. Si el infiltrado no está en el directorio de información de la universidad, los espíritus malignos acudirán a él. Monster Hunting Outfit también realizó un experimento. Un monstruo de cuarto nivel se acercó a la academia. Tomó algunas respiraciones y sólo el esqueleto quedó erosionado por el espíritu maligno. Si no hubiera recibido la notificación de la universidad, podría haberme convertido en un charco de sangre hace un momento, justo cuando estaba asustado, de repente un cuervo voló sobre su cabeza. Los cuervos volaban sobre él y de repente dejaron caer un sobre en sus manos. Entonces el cuervo se fue volando. Akira miró confundido el sobre que tenía en la mano. Hola chicos, el sobre dice guía de autoservicio de admisión para nuevos estudiantes. Los cuervos entregan cartas. ¿Es esta la forma de autoayuda de la academia? Akira sonrió y abrió el sobre. Además de una carta de felicitación, también hay una tarjeta de habitación con mi propia cara. Osiris Red, 304. ¿Es este el número de mi dormitorio? Akira entregó la tarjeta. En el reverso de la tarjeta había un breve mapa de la universidad. A un corto paseo por el camino de grava frente a mí, hay tres áreas de dormitorios. Hay tres colores en la tarjeta para distinguir las diferentes zonas de dormitorios. ¿Rojo Osiris, amarillo dragón alado, azul obelisco? No son estos los tres tipos de dormitorios en la academia de duelo en Yu-Gi-Oh! GX, porque la academia de cazadores de demonios también usa este conjunto, no importa cuánto se quejara Akira en su corazón, él ya conocía su dormitorio. Osiris Rojo. Solo los estudiantes más débiles viven en este dormitorio, que es el más cutre de los tres. 304, Akira subió al tercer piso con su equipaje y llegó a la habitación más al oeste. Osiris Red Dormitori tiene cinco pisos y no tiene ascensor. No solo el nombre es el mismo que el nombre del dormitorio en Yu-Gi-Oh! GX, pero incluso el exterior del edificio y la estructura interna son exactamente iguales que en el anime. Es simplemente una réplica uno a uno del dormitorio del anime. Desliza la tarjeta para ingresar. En el interior hay un juego combinado de cama y mesa de tres piezas, así como un casillero para cada persona. También hay un aire acondicionado colgante mail y en la esquina, pero ha estado sin usar durante demasiado tiempo y se ha cubierto de polvo. Esta condición de vida me recuerda a mi carrera universitaria antes de viajar en el tiempo. También había un olor en la habitación, un leve olor a humedad que había acumulado polvo durante demasiado tiempo. Pero Akira quedó muy satisfecho. Por un lado, proviene de la ciudad baja de una ciudad de tercer nivel. Ha vivido en un orfanato en ruinas desde que era niño, durmiendo en la misma cama con otros niños. Las condiciones de alojamiento de Osiris Red pueden considerarse como su lujosa residencia. Por supuesto, lo que es más importante es el otro lado. Antes de viajar en el tiempo, era estudiante en la ciudad imperial. Vivía en un dormitorio para diez personas conocido como Pociaga. No había mesa, ni armarios y, lo más importante, ni aire acondicionado, comparado con esa época, este lugar es simplemente el paraíso. Las tres camas estaban vacías. Parecía que Akira fue el primero de los tres compañeros de cuarto en llegar. Después de elegir la cama más cercana a la ventana, Akira simplemente puso su equipaje cuando la puerta se abrió de repente. Dos hombres vestidos de negro irrumpieron y separaron a ambos extremos de la puerta. Luego, un anciano entró rápidamente en la habitación, cepilló la alfombra roja en sus brazos y la extendió hasta el balcón. Tío Hong, estoy aquí para ir a la escuela, no para causar problemas. Mantengo un perfil bajo. Detrás del anciano, un joven gordo y rico entró refunfuñando. Al ver a alguien en el dormitorio, su espalda se sacudió y caminó rápidamente hacia Akira. «¿Compañero de cuarto?» «Tundermonkey. Es la primera vez que te conocemos. Por favor, dame un consejo». Mientras hablaba, sacó un reloj verde de su bolsillo. «El reloj lo hice en casa, espero que me guste. Todos somos compañeros de cuarto. De ahora en adelante seremos buenos hermanos». «¿Cómo puedo aceptarte?» Akira solo quería negarse, pero de repente sus ojos se abrieron como platos. Este reloj parece muy caro a primera vista y parece un poco familiar, cristal verde con incrustaciones de diamantes, estructura mecánica definitiva y manos hechas con huesos de hierro de monstruos. ¿Podría ser el mejor reloj de Kyusu que apareció en Monster Hunting Outfit, el demonio de agua verde? Justo cuando Akira intentaba recordar en su mente. El joven rico que estaba frente a él vio a su compañero de cuarto fruncir el ceño. «Hermano, ¿no te gusta? ¿Te gusta o no?» Dicho esto, el joven rico sacó una billetera hecha de piel de monstruo de cocodrilo y la metió en la mano de Akira. La billetera es gris y roja y tiene una textura excelente. Lo más importante es que el botón de la billetera tiene grabada la palabra «antiguo». Es esta una billetera Buxi de edición limitada hecha por el maestro artesano Buxi, con un precio de mercado de más de uno millón de monedas Kyusu. Justo cuando el joven rico seguía dando vueltas en sus bolsillos, tratando de sacar más cosas y meterlas en las manos de Akira. Akira tragó saliva y rápidamente tomó la mano del joven rico. «Buen hermano, ya es suficiente, ya es suficiente», Akira guardó silenciosamente su billetera y miró, luego le dio una palmada en el hombro al joven rico con una expresión solemne en su rostro. «Aunque no sé por qué estás tan orgulloso, estoy convencido de este hermano. Estoy seguro de este muslo. Aún no me he presentado, mi nombre es Akira, de la ciudad de Linha y en Yunzou. Mi herencia es de nivel B, Uchiha obito parecido al ocaje». Akira sonrió y conversó con su compañero de cuarto. «Soy del Woyang, Ningzou. Soy el sexto hijo mayor de mi ciudad natal. No puedo llamarme Pei. Hagámoslo juntos de ahora en adelante. El legado es de nivel B, tipo Yuji o, muto Yuji. Juego muto. Externo o interno. Explícito, resulta que es el rey de las trampas pesadas, y respetuoso e irrespetuoso. Donde donde, después de que los dos se felicitaran durante una hora, la puerta del dormitorio se abrió de repente. Un chico rubio y de rostro rubio entró rápidamente, jadeando pesadamente, y fue directo al baño. Se escuchó un sonido de vómito. «¿Este también es, compañero de cuarto?» Pei Bujue miró a Akira, quien también estaba desconcertado. Akira luego pensó en ello. «¿No es por y el dispositivo móvil tridimensional?» «Hay una cosa que decir, si no fuera por el alto equilibrio físico obtenido por la herencia de Óbito. También temía sufrir un mareo extremo. Hola a todos, yo, mi nombre es Li Shang-Yi, de, Shang-Zhou. El chico rubio finalmente salió vivo del baño. Su rostro estaba pálido y sus pies todavía temblaban. Mi herencia, la herencia es de nivel B, el avión Demon Slayer, mi esposa Zenitsu. Resulta ser el chico del cuchillo eléctrico, una falta de respeto. Akira y Pei Bujue inmediatamente subieron a saludar. Pei Buenai también entregó un reloj de demonio de agua verde. «¿Dónde dónde?» Li Shang-Yi rápidamente devolvió el regalo. Antes de que los tres pudieran intercambiar saludos, sonó el timbre. «Atención a todos los estudiantes de primer año, nos reuniremos en la plaza de la universidad en veinte minutos». De repente sonó el altavoz en la puerta del dormitorio. Los tres rápidamente empacaron y salieron juntos. La plaza no está lejos del dormitorio. Los tres encontraron la plaza de la universidad según el pequeño mapa en el reverso de la tarjeta del campus. La plaza está ubicada en la parte más al norte del colegio. «Buen chico», Akira miró fijamente el lado norte de la plaza, donde había una gran montaña al lado de la plaza. «Pero parte de la montaña ha sido excavada para crear siete majestuosas esculturas humanas». La escultura es realista y alcanza una altura de trescientos metros. «¿Es esta? ¿Es una versión pirateada de la idea de Okage Rock en Naruto?» Akira se quejó en su corazón. «Esto se llama Principal Rock». Pei Bujue miró a los dos compañeros de cuarto a su lado cuyos ojos estaban a punto de salirse. Han pasado 250 años desde el establecimiento de la Academia de Cazadores de Demonios. Desde la era del gran contraataque hasta el presente, ha habido un total de siete directores. Cada director tendrá su propia escultura para celebrar sus logros. Y mientras estaban vivos, el hermano Pei sabe mucho. Después de ser aclarado, Akira parecía claro. «Aprobado inmediatamente». Donde donde, Pei Bujue rápidamente agitó su mano con modestia. «Mi familia tiene una pequeña empresa y resulta que tengo una pequeña cooperación con la universidad. Así que obtenga un poco de información». Mientras los tres hablaban, el resto de estudiantes corrieron a la plaza para reunirse. Decenas de profesores se encontraban a ambos lados del podio. Debajo del escenario, había estudiantes divididos en varias colas. Según el color del uniforme escolar y el género de los alumnos, se dividen en cinco grupos. La multitud vestida con uniformes escolares amarillos y rojos se encontraba en dos cuadrados, según hombres y mujeres. Sólo los estudiantes que vestían uniformes azules, independientemente de su género, estaban al frente de todos los estudiantes y estaban alineados. Hay una gran sensación de ser un líder estudiantil. «Escuché al Kyo Hong decir antes de venir aquí que aquellos que usan uniformes escolares rojos como nosotros son herederos de nivel B. Aquellos que visten uniformes amarillos son todos herederos de nivel A». Pei Bujueles susurró a Akira y Lishanji. El sharingan de Akira miró hacia arriba. «Hay casi mil estudiantes en el patio de recreo». La mayor cantidad de personas vestían uniformes escolares rojos, más de 600 personas. Había menos personas con uniformes amarillos, más de 300 personas. En cuanto a aquellos que visten uniformes escolares azules, están extremadamente orgullosos y parecen planos, todos son herencia de nivel S. Clase S. ¿S? Lishanji no pudo evitar exclamar en voz baja. Incluso Akira no pudo evitar mirar a los estudiantes de nivel S al frente del equipo. Una, dos, tres, nueve personas en total. Akira terminó de contar rápidamente. «Esto ya es demasiado». «Escuché al Kyo Hong decir que en años anteriores sería bueno tener cinco o seis estudiantes de nivel S en una clase». Pei Bujueles se tocó la barba desordenada. «Se dice que la herencia de nivel S, tanto en términos de velocidad de crecimiento como de límite de crecimiento, está mucho más allá de lo que los estudiantes de nivel B podemos comparar. Son el verdadero orgullo del cielo y también serán el poder de combate de alto nivel de la humanidad en el futuro». Akira asintió, «Tu Kyo Hong sabe mucho». «Así es». Después de todo, él también se graduó de la Academia de Monunter y también es de clase S. Más tarde, vino a mi casa como ama de llaves debido a la amabilidad de mi padre. Los ojos de Pei Bujueles miraron alrededor del grupo de estudiantes y dijo casualmente. «Silbido. Ahora fue el turno de Akira y Lishanji de sorprenderse. El cazador de demonios de niveles será tu ama de llaves». Justo cuando los dos querían saber más sobre los extraordinarios antecedentes familiares de la O.P.I. Entre los profesores frente a la plaza, uno de ellos tosió de repente. «Ejem, cállate, el líder llegará pronto». En el podío, un joven profesor alto con un parche verde en la frente se aclaró la garganta. Su voz no era fuerte, pero era excepcionalmente clara en los oídos de todos. «Sí, este maestro fue quien trajo a Akira y Lishanji a la Academia, el maestro Kinkzi. Ante su indicación, todos los estudiantes en la plaza inmediatamente guardaron silencio. Justo cuando todos miraban a su alrededor, pero no podían encontrar al llamado líder. De repente sonó un gran sonido de viento. Un helicóptero apareció sobre la plaza y siguió dando vueltas a gran altura. Akira miró hacia el cielo y su sharingan mejoró su visión. La puerta del helicóptero se abrió de repente y un anciano musculoso saltó con la parte superior del cuerpo desnuda. No hay paracaídas ni otras medidas auxiliares. La velocidad del anciano es cada vez más rápida, como un meteorito aterrizando en la plaza. Según la línea recta del aterrizaje del anciano, su punto de aterrizaje estaba exactamente en el centro del cuadrado. Donde estaba el grupo de estudiantes. Si cae sobre la plaza con este tipo de impacto, probablemente matará a muchas personas. En la plaza, muchos estudiantes entraron en pánico y comenzaron a dispersarse. ¿Por qué el director tiene que hacer algo tan llamativo cada vez que aparece? Obviamente eres tan mayor, en el podio, King's y no pudo evitar cubrirse la cara. Auge. El gran rugido aterrorizó a los estudiantes presentes. El hombre de mediana edad estaba a tres metros por encima de las cabezas de los estudiantes. Bajo sus pies, hubo una enorme grieta como un espejo roto. Había grietas en lugares que obviamente estaban vacíos. Estas grietas son insignos de fragmentación espacial. Akira miró la grieta en la parte superior de su cabeza y sus pupilas no pudieron evitar encogerse. Aplastando el espacio con un pie, ¿qué clase de fuerza es esta? El anciano miró a los estudiantes aterrorizados a sus pies y frunció el ceño insatisfecho. Luego dio un paso en el aire, en medio del sonido de cristales rotos, y caminó hacia el podio. Tos. Sacudió el teléfono y luego lo tiró. Golalalala. Bienvenidos, pequeños cachorros a quienes recién les empiezan a crecer alas. Soy el director de esta universidad. Mi bebida favorita es el vino y mi bebida más odiada es el café con caca de gato. Seré tu pesadilla durante los próximos tres años, puedes llamarme, Maestro Bai. Tan pronto como salieron las palabras del anciano, la audiencia inmediatamente se agitó. Este viejo es el director de nuestra universidad. Él es el director Bai que luchó solo en el paso de Changchen hace diez años para resistir a cientos de miles de monstruos y salvar a innumerables personas en la ciudad de Changhegan. Él es el hombre más fuerte en nuestro reino Kyusu, Bai Bai Bai, director Bai Ki. Escuché que hace diez años, mató al monstruo de séptimo nivel ocho colas con una sola persona. Akira también entrecerró los ojos. Bai Ki, el director de Demon Hunter Academy, ha sido clasificado como el personaje más popular en Demon Hunter Outfit durante todo el año. Ha sido votado como el hombre más fuerte de Kyusu por los jueces de Monster Costume durante diez años consecutivos. Su herencia es la de los piratas, el líder del famoso Yonko. Conocido como el hombre más fuerte del mundo en el mundo de One Piece, Edward Nugate, apodado Barba Blanca. Escuela, directora, la amo, mi casa está llena de sus carteles. Como el hombre más fuerte, debes ser muy rico. Yo, quiero trabajar duro para ganar dinero como tú. Para desarrollar unos abdominales marcados como el principio, pasaba tres horas en el gimnasio todos los días y bebía innumerables proteínas en polvo. Compañero, ¿es por eso que no usas camisa? Mi herencia es Sauron. Hombre, ¿cómo puedes sacar una espada cuando llevas una camisa? Punto punto punto. Debajo del escenario hubo gritos y discusiones. Hubo mucho ruido. Después de conocer a la persona más famosa y poderosa de Kyusu. Ningún estudiante puede mantener la calma. Silencio, escúchame. El anciano golpeó con el pie y de repente aparecieron varias grietas en la pared del podio. Ustedes, pequeños mocosos que acaban de llegar, son los mejores concursantes que superaron la ceremonia de graduación, eliminaron a otros estudiantes y están aquí parados. Entonces espero ver orgullo en tus ojos. Porque el solo hecho de estar aquí demuestra que eres fuerte. Estudiantes de mi academia de cazadores de demonios, si no son arrogantes, por favor no pasen el rato en mi academia. Tan pronto como salieron las palabras del anciano, los estudiantes de la audiencia se sintieron orgullosos ante sus ojos. Cada estudiante que puede estar aquí es el estudiante más fuerte de su respectiva ciudad. ¿Quién no está orgulloso? ¿Quién no está orgulloso? Pero. El anciano miró al público y el volumen volvió a subir. Ser arrogante no significa que serás arrogante. Mira a tu alrededor, hay compañeros que visten uniformes escolares de diferentes colores. Desde el momento en que despertaste a tu herencia, se creó la brecha. Herencia, talento e historia familiar. Estas son las diferencias que están destinadas entre ustedes de manera innata, al igual que la brecha entre ustedes. Existe una brecha entre las personas y hay una brecha aún mayor entre las personas y los monstruos. Nace con un poder espiritual enorme, una piel exterior indestructible, una fuerza de mil o incluso diez mil kilogramos y un cuerpo enorme que es tan grande que puede destruirlo todo. Los humanos no tenemos esto. Entonces, ¿queremos aceptar nuestro destino? ¿Queremos encontrarnos con monstruos en el campo de batalla, bajar la cabeza y estar dispuestos a fallar? Con su rugido. Un aura especial se desbordó de su cuerpo. Fluyendo hacia la plaza como una ola. Los estudiantes en la audiencia de repente sintieron como si una enorme piedra presionara sus pechos. La poderosa sensación de asfixia hizo que todos sintieran que mientras el director Baiki estuviera dispuesto, les quitarían la vida en un instante. Oro. Todos abrieron la boca, pero aún así no pudieron aliviar el miedo a ser controlados por la vida o la muerte. A los estudiantes con uniformes azules les iba mejor, pero sus rostros estaban pálidos y sus extremidades temblaban levemente. A muchos estudiantes que vestían uniformes escolares amarillos y rojos se les pusieron los ojos blancos y se desmayaron en el suelo con estrépito. Entre ellos se encontraban los dos compañeros de cuarto de Akira. Pei Bule y Lishanji cayeron al suelo en ese momento, especialmente Pei Bule, quien incluso comenzó a roncar. El maestro que estaba al lado inmediatamente dio un paso adelante, se llevó al estudiante desmayado y le realizó un tratamiento de reanimación. Akira estaba entre la multitud, sintiéndose un poco deprimido, pero su rostro era normal. Esta no puede ser el aura única que sólo tiene el rey del mundo pirata, la mirada dominante y dominante, a medida que la sensación de asfixia se hace cada vez más larga. Muchos estudiantes, especialmente aquellos que vestían uniformes rojos, yacían en el suelo sin poder levantarse. Varios estudiantes más no pudieron soportarlo y se desmayaron en el suelo. Fue llevado por personal médico. ¿Es este, es este el poder de una potencia superior? Apenas puedo aguantar más, me siento tan pequeño frente al director, tan pequeño como un insecto. Pero mira a esos estudiantes de herencia de clase S, son como, como si no pasara nada. La brecha entre nosotros y ellos es realmente muy grande. Voy a ser inferior a personas como ellos durante toda mi vida. Después de un minuto, la fuerte sensación de opresión del anciano desapareció instantáneamente. Todos los estudiantes jadearon por aire y muchos vomitaron en el acto. Como un hombre que se está ahogando y que finalmente encuentra un tronco flotante. Los alumnos que se desmayaron también fueron atendidos por la maestra, sus expresiones se suavizaron levemente y regresaron a la cola uno por uno. La presión dominante se disipó, pero los estudiantes en la plaza permanecieron en silencio. El sentimiento de impotencia y debilidad en sus corazones no se ha disipado. Todos bajaron la cabeza. Originalmente pensé que si nos convirtiéramos en cazadores de demonios, seríamos los llamados dragones y fénix entre los hombres, pero ahora estoy desesperado, ahora parece que todavía estoy muy atrás, lo siento, papá. Soy demasiado débil para matar monstruos y vengarte. En la plaza surgieron todo tipo de pensamientos negativos en la mente de los alumnos. Algunas personas miraron a los estudiantes de clase S que estaban orgullosos al frente y suspiraron con frustración. Algunas personas acudieron la cabeza con inquietud pensando en los monstruos desesperados y aterradores que aparecían en el libro. Esta es una era donde la fuerza es el rey. Pero existen diferencias innatas entre las personas y entre las personas y los monstruos. Dejemos que innumerables personas se sientan desesperadas antes de luchar. Mirando a los silenciosos estudiantes de primer año en la audiencia. El director de repente rompió el podio con un puñetazo. Malditos cachorros, levanten la cabeza. No importa la hora, nunca renuncies a tu orgulloso corazón. No importa lo desesperado que estés, nunca renuncies a tu espíritu de lucha. ¿Por qué? Porque en el campo de batalla, si fallas, morirás. Si fallas, los familiares detrás de ti morirán. Si fallas, innumerables personas de Kyusu bajo tu protección morirán. Te lo digo, no tienes salida. Sólo el trabajo duro, la mejora continua y arriesgando la vida pueden reducir estas brechas. Con sólo coraje, sólo fe y sólo un corazón que nunca admite la derrota, debes superar la adversidad y derrotar a enemigos poderosos. Tienes que volverte más fuerte, volverte más fuerte, volverte más fuerte que nadie. Para mantenerse con vida en el cruel campo de batalla. Para permitir que sobrevivan las decenas de millones de personas de Kyusu detrás de ti. Debes entender que, estés dispuesto o no, creas que puedes hacerlo o no, no tienes otra opción. Los fuertes vivirán. Los débiles morirán. Nosotros, los cazadores de demonios de Kyusu, debemos volvernos fuertes. Junto con este rugido, un aura poderosa surgió del cuerpo del anciano. Mira esos héroes muertos, esos ancestros que sacrificaron sus vidas para protegerte. Cumplieron su misión y ahora es nuestro turno. Tú estás aquí, Kyuzhou está aquí. Estás aquí, en nuestro Kyusu, nuestra ciudad natal y el lugar donde se encuentran nuestros parientes, los monstruos tienen prohibido de ambular. Rugido. Inspirados por el director, todos los estudiantes previamente deprimidos se animaron. Sí, no tengo más remedio que volverme más fuerte. Quiero proteger a mi familia y a mi hermana Kawaii. Hazte más fuerte. Lucharé con toda mi vida para matar algunos monstruos y vengar a mi padre. Hazte más fuerte. Hazte más fuerte. Los gritos recorrieron la plaza como olas. Todo el mundo tiene una sola idea en el corazón. Fortalecerse. La atmósfera acalorada duró mucho tiempo. El director va y miró a los estudiantes de la audiencia con una sonrisa en los labios. Agitó la mano y detuvo los gritos de todos. El tiempo se acaba, así que comencemos tu viaje para volverte más fuerte de inmediato. Ahora comencemos nuestra primera tarea de hoy. Una visita sencilla y agradable. Tan pronto como el director Vaiki terminó de hablar, un hombre apuesto salió del grupo de profesores. Un libro verde se abrió lentamente frente a él, con un patrón de trébol de cuatro hojas en la portada. Clover, la herencia de este hombre no podría ser Juno de Black Clover, ¿verdad? Akira miró al apuesto hombre que salía y pensó para sí mismo. En el podio, el director Vaiki también se estiró. Arnold, depende de ti volar de manera más constante. El profesor llamado Arnold sonrió amargamente. Director, con tanta gente, me temo que mi poder espiritual se agotará. Cuando llegue el momento, recuerda llevarme de regreso a la academia, director. Aunque se quejaba en su boca, el profesor Arnold no se detuvo en sus manos. El viento se está levantando. Arnold estaba flotando en el aire, murmurando algo. Arca de la magia del viento Tianfen. Un fuerte ciclón flotó en la plaza y casi mil estudiantes fueron arrastrados. Akira rápidamente activó su Sharingan. Bajo la influencia del poder espiritual del Sharingan, Akira descubrió que el enorme ciclón bajo sus pies era como un barco. Esta es un arca de viento formada por la manipulación del viento por el poder espiritual. El arca se balanceó y se balanceó, y pasó un tiempo antes de que se detuviera por completo. El profesor Arnold apretó los dientes y levantó las manos en alto. Vamos, directora. El director Baiki asintió, saltó de repente y aterrizó en la proa del arca del viento. Luego echó la cabeza hacia atrás y se quedó dormido roncando. Luego vino el maestro Kinkzi. Después de abordar el bote de viento, también se quitó la venda de los ojos, se acostó junto al director y se quedó dormido. Porque creo que nuestro maestro es tan poco confiable, muchos estudiantes piensan que sí pero no se atreven a hablar. Honestamente, sólo puedo subirme a este barco pirata. Bajo la influencia del barco de viento, el grupo de personas flotó cada vez más alto, pasó por la universidad y se dirigió hacia el este de cara al sol. El barco de viento navegó durante casi dos horas. Pasó por la ciudad de Changan, la primera ciudad de Kyushu, pasó por innumerables aldeas y se dirigió hacia el norte. Los estudiantes, que al principio estaban muy ocupados, se volvieron cada vez más silenciosos. Todos empezaron a sentirse pesados. Porque vieron ciudades abandonadas una tras otra. Las ruinas se rompen y la hierba renace. Sólo las imponentes murallas de la ciudad todavía cuentan en silencio a los estudiantes la antigua gloria de estas ciudades. Todas estas ciudades son ciudades que han sido invadidas por monstruos. El gobierno ha reubicado a los residentes de estas ciudades en otras ciudades, dejando atrás cientos de kilómetros de ruinas desoladas que llamamos zona de amortiguamiento. El maestro Kinksi se despertó en algún momento, tomó un gran altavoz y comenzó a explicarles a los estudiantes. Una vez que los monstruos traspasen la línea de defensa fronteriza, estas ciudades desiertas serán el último amortiguador entre humanos y monstruos. Las vastas ruinas frenarán el ataque de los monstruos, dejando un tiempo precioso para que la raza humana, se retire. Espero que nunca tengamos ese día. Los estudiantes guardaron silencio. Las ciudades desiertas son la última vez que los humanos se quedan solos. El barco de viento aceleró como un avión de pasajeros volando a gran velocidad. Poco después, un magnífico paisaje apareció ante los ojos de todos. Esto, ¿qué es esto, un muro de acero? Extendiéndose hasta el final de las montañas, ¿cuánto mide este edificio? Esto es un milagre en el mundo. En medio de los gritos de innumerables estudiantes, Akira también se sorprendió. La imponente muralla de acero de la ciudad se extiende hasta donde alcanza la vista. Esta es la gran muralla, la gran muralla de acero. Aunque no tiene miles de millas de largo, se estima que tiene cientos de millas de largo y su altura es mucho más alta que la muralla de la ciudad en la memoria de Akira, como una colina imponente. En lo alto de la muralla de acero de la ciudad, luces rojas se elevaron hacia el cielo, aislando completamente el interior y el exterior de la muralla. Las sólidas paredes de acero quedaron con innumerables marcas de garras, agujeros y manchas rojas que no se pudieron eliminar. Este es el rastro de sangre. Esta es la prueba de que la gran muralla de acero ha bloqueado innumerables invasiones de monstruos durante 300 años. Lo que ves ante ti es el paso de la gran muralla, uno de los nueve pasos supresores de demonios en nuestro reino de Kyushu. El maestro Kinkzi caminaba lentamente entre los estudiantes, el altavoz en su mano producía sonido continuamente. Hace 300 años, descendió una niebla gris y los monstruos invadieron nuestra tierra de Kyushu. El director de primera generación, un genio, utilizó una formación de barbara llamada la formación de los cuatro sol rojos en el mundo de Naruto para establecer numerosas barreras para bloquear el ataque de los monstruos. Pero Kyushu es un país vasto, y el primer director transformó la formación de los cuatro sol rojos en la formación de los nueve sol rojos. Y construimos nueve maravillas en Kyushu. Como los nueve ojos de formación de la formación de los nueve sol rojos, la llamamos el paso supresor de demonios. Hasta ahora, bajo la protección de los nueve pasos supresores de demonios, decenas de millones de bestias demoníacas han sido bloqueadas en la tierra de Kyushu. Y el reino de Kyushu también ha evitado el mismo destino de destrucción que el reino de Japón y el reino del águila. Frente a ti ahora está el más grande de los nueve pasos supresores de demonios, y el que resiste a la mayor cantidad de monstruos, el paso de la gran muralla. Todos se miraron los pies. Al pie, las montañas son empinadas, pero no hay rastro de verde, y todas son desoladas y solemnes. Es como si toda la vida hubiera desaparecido en este lugar de gran contienda, el paso de la gran muralla está construido sobre montañas árigas y se extiende por miles de millas. La cortina de luz roja que se elevaba hacia el cielo impidió que los estudiantes vieran la escena fuera de la gran muralla. El arca del viento permanece al pie de la gran muralla de acero. El paso de la gran muralla simboliza, así como Kinkzi continuó explicando según las líneas establecidas, el profesor Arnold también planeó regresar a la academia según el plan establecido. El director Bay, que había estado duermiendo una siesta en la proa del arca del viento, se estiró de repente. Torció el cuello y señaló hacia el exterior del paso de la gran muralla. —Oye, Arnold, conduce el velero. El libro mágico que flotaba frente a Arnold casi se cabe. —Jaus, director, ¿qué dijo? —No, no bromes. —Después de pasar el paso de la gran muralla, estarás en la niebla gris. Cuando llegue el momento en que nos encontremos con monstruos, no importará solo unos pocos de nosotros. En realidad, hay tantos estudiantes que es posible que no podamos protegerlos. ¿Y cómo salimos sin saludar con anticipación al portero de turno en la universidad? Kinkzi por un lado también aconsejó rápidamente. —Sí, director, la seguridad es lo primero. —¡Qué cobarde, estoy aquí, ¿a qué tienes miedo? El director Bay se hurgó las orejas. —Mirar. Todos siguieron las instrucciones del director Bay y miraron. La barrera de llamas rojas que se disparó directamente hacia el cielo de repente abrió un agujero. Hace un mes le dije al estudiante que custodiaba la puerta que simplemente se fuera. La puerta se abrirá de nuevo en dos horas. Soy el instructor de este entrenamiento militar, escúchame en todo. El maestro Arnold quiere decir algo más. El director lo miró fijamente e inmediatamente reprimió sus palabras. Viendo que la persuasión fue ineficaz. Kinkzi rápidamente tomó su gran altavoz y abandonó las líneas fijas que había escrito originalmente. —Ejem, estudiantes de primer año, a continuación iremos al exterior del paso de la gran muralla y nos sumergiremos en la niebla gris. Tan pronto como terminó de hablar, los estudiantes estaban alborotados. —Kin, maestro Kinkzi, ¿estás bromeando? Afuera hay un reino de demonios. Demonrealm es el nombre humano del lugar envuelto en una niebla gris. Una niebla gris descendió repentinamente sobre todas partes de la Tierra hace 300 años, y de ella surgieron innumerables monstruos. En el reino de los demonios, cualquier niebla gris puede convertirse en un nido que engendre monstruos. Nació un monstruo aterrador de otro mundo. Nadie sabe si estos monstruos son una niebla gris transmitida desde otro mundo. Todavía se basa en la bestia monstruosa de otro mundo como plantilla y se copia por el poder de la niebla gris. Solo sé un poquito. El nacimiento de monstruos en la niebla gris tiene cierto grado de aleatoriedad. En otras palabras, puedes tener suerte y no habrá monstruos en el camino. O tal vez tengas mala suerte y te encuentres con un monstruo de séptimo nivel tan pronto como subas. ¿Qué es un monstruo de séptimo nivel? El 8 colas y el 9 colas en el mundo de Naruto, el rey hormiga en el mundo de los cazadores, el rey payaso en el mundo de Digimon, Groudon en el mundo de Pokémon, por supuesto, cuanto mayor sea el nivel de los monstruos, es menos probable que nazcan de la niebla gris porque hay relativamente menos en otros mundos. Pero la probabilidad es probabilidad, y si la encuentras, perderás la vida. Muchos de los nuevos estudiantes de la Academia Demon Hunter provienen de familias poderosas en varios lugares, y muchos son de la familia Demon Hunter. Han aprendido todo tipo de información sobre los monstruos desde que eran jóvenes. Incluso muchos de los cazadores de demonios estacionados en familias numerosas tienen la experiencia de servir en el ejército en los 9 pasos del demonio. Muchos familiares y amigos de nuevos estudiantes murieron en el aterrador reino de los demonios durante los tres años de servicio militar. Se puede decir que aquellos que realmente entienden que este mundo no es conocido por la mayoría de la gente viven con miedo al reino de los demonios. Así es, maestro Kinkzi, mi padre murió peleando en el reino de los demonios. Aunque quiero vengarlo, nosotros, todavía no tenemos la fuerza. Un estudiante con uniforme amarillo se levantó y protestó. Sí, el reino de los demonios está lleno de peligros y sólo tienes tres maestros. No importa cuán poderosos sean, ¿podrán proteger a nuestros casi mil estudiantes? Esta era una chica de un gran clan, vestida de manera noble, y también se quejaba en su asiento. Sí, maestra, ¿no se toma nuestras vidas demasiado en serio? Eso es, eso es, durante un tiempo, la multitud estuvo emocionada. Kinkzi frunció el ceño. Dije, ¿no entendiste la situación? Su voz era tan fría como el hielo, completamente diferente al buen maestro que había sido Akira cuando lo conoció por primera vez. La Academia de Monunter, para decirlo amablemente, es una universidad. Para decir lo peor, es un campamento militar. Nuestra Academia de Cazadores de Demonios es una base militar especial afiliada al ejército. ¿Saben qué es una base militar? Cada uno de ustedes es un soldado. Los soldados tienen que cumplir órdenes como si fuera su deber. Ahora, tu comandante ha ordenado a todos los miembros que vayan al reino de los demonios, pero tú te negaste, los agudos ojos de Kinkzi recorrieron a todos. ¿Vas a desobedecerme? Además, yo, Kinkzi, odio más a las personas cobardes. Dicen que no pueden hacerlo incluso antes de ir al campo de batalla. Nuestra universidad no necesita estudiantes como tú. Puedes optar por renunciar, pero una vez que lo hagas, ya no serás estudiante de nuestra Academia de Cazadores de Demonios. Te daré treinta segundos. Si tienes alguna objeción, por favor levántate. Si no tienes objeciones, quédate quieto. La voz de Kinkzi era como un trueno, que inmediatamente silenció a todos los estudiantes presentes. La atmósfera se volvió extremadamente tranquila. Como nadie se rinde, el evento continúa, eso. Antes de que Kinkzi terminara de hablar, una mano gorda se levantó repentinamente entre la multitud. Akira miró sorprendido a su compañero de cuarto a su lado. Peibuxi se puso de pie con las manos en las manos. Si puedo abandonar la escuela dejando la gira, entonces lo dejaré. Miró a Akira y Lishanji a su lado, con culpa en su rostro. Lo siento, dos hermanos, acabamos de conocernos y tenemos que separarnos. Si tienes la oportunidad de venir a Ningzhou en el futuro, seré tu anfitrión y te llevaré durante tres días y tres noches. Kinkzi miró de reojo a Peibubu y luego ojeó la lista que tenía en la mano. Pei no puede, es usted el joven maestro de la familia Pei, la familia empresarial más grande de Kyusu, de quien se dice que es tan rica como cualquier otra persona en el país. Ante los ojos sorprendidos de Akira y Lishanji, Pei Wei se tocó la cabeza avergonzado. Nuestra familia tiene algo de dinero, pero todavía es demasiado para decir que somos tan ricos como nuestro país. A lo sumo, solo puede ser tan rico como la mitad del país. Tsk, Tsk, lo siento, este maestro Pei, Kinkzi cerró la lista y se encogió de hombros. Solo que no puedes irte y tienes que participar en este evento incluso si no quieres participar. ¿Por qué por qué? Pei no se sorprendió y gritó. Tu padre le dijo específicamente a nuestra universidad antes del comienzo de las clases que no importa el motivo que tengas, no se te permitirá abandonar los estudios. Las palabras exactas de tu padre fueron, Incluso si este mocoso muere, debe morir en la academia. Pei vuela y se tapó la boca con incredulidad. Escucha, ¿es esto lo que digo como ser humano? ¿Cómo puede la academia Demon Hunter verse amenazada por un hombre tan común? ¿Todos? Jaja, Kinkzi se rió dos veces. El hombre común del que hablas es el director honorario de la universidad. Ha invertido 10 mil millones de dólares que uso en dos edificios de enseñanza en la universidad. ¿Por qué nuestra academia de cazadores de demonios debería rechazar esta pequeña solicitud? Entonces, mi compañera de clase Pei no puede evitar quedarse quieta para mí. Si te atreves a moverte de nuevo, te arrojaré al reino de los demonios. Al ser amenazada por la maestra, Pei no pudo evitar sentarse. Como nadie tiene objeciones, sigamos adelante. Insto Kinkzi. Vamos, maestro Arnold. Ya que quieres ir, ve y regresa temprano. Está bien durante el día, pero en realidad no es un lugar para que la gente se quede allí por la noche. El maestro Arnold suspiró y continuó exprimiendo su poder mágico, instando al arca del viento a volar más alto. En la enorme barrera de llamas rojas, de repente apareció un espacio cuando llegó el barco de viento de todos. Esta es una salida temporal abierta a todos por el portero. El barco de viento pasó lentamente a través del espacio en la barrera de la llama roja. Simplemente pasar por la brecha hizo que todos sintieran sed. La intensa sensación de ardor proviene no sólo de la temperatura, sino también del alma. La gente no puede evitar sospechar que una vez que toquen las llamas rojas de la gran muralla, definitivamente se convertirán en cenizas. Durante el tiempo, el barco de viento pasó por la brecha de las llamas. King-C y Arnold también se acercaron a la multitud de estudiantes de primer año. King-C caminó hacia la multitud con uniformes escolares rojos y se sentó junto a Akira. Arnold caminó hacia la multitud de personas que vestían uniformes escolares amarillos y azules. Hola compañeros. Después de cambiar su frialdad anterior, King-C sonrió y saludó a Akira y a los demás. Hola, King-C, maestro, bostezo. Después de que King-C le acababa de negar abandonar la escuela, Pei Bubu estaba de muy mal humor e incluso saludó de manera superficial. Akira, por otro lado, miró a King-C frente a él con una expresión de desconcierto. Maestro, tengo una pregunta. En el mundo de Naruto, la formación de los cuatro sol rojo requiere que cuatro ninjas de nivel Kage realicen ninjutsu y usen su propio chakra como combustible para mantener la barrera. La formación del sol rojo debajo del paso de la gran muralla frente a nosotros es más grande que la barrera en el mundo de Naruto y, según su introducción, se ha mantenido durante muchos años. ¿Pero por qué no vi a la persona que lanzó el hechizo? Entonces, ¿de dónde viene la energía de esta barrera? Los ojos de King-C se iluminaron. Buena pregunta, compañero, parece que eres muy observador. Miré tu archivo. Eres un heredero de Sharingan, así que también podrías usar tu Sharingan para ver las maravillas de la gran muralla. Cuando Akira escuchó sus palabras, inmediatamente activó su Sharingan. Dos medias lunas negras giraban ante sus ojos y miró hacia la gran muralla de acero que se extendía. Esto es esto. A los ojos de Akira, innumerables poderes espirituales se reunieron del reino de los demonios y se unieron a la gran muralla de acero. A sus ojos, la gran muralla en este momento era como una antorcha, y el combustible era el poder espiritual reunido en el infinito reino de los demonios. ¿De dónde viene este poder espiritual? ¿Podría ser un monstruo? King-C se asintió. Inteligente. Pero no son sólo los monstruos, sino también nosotros, los cazadores de monstruos, los que matamos monstruos en el paso de su presión de demonios. Él suspiró. Ya sea un cazador de demonios que se graduó de la Academia de Cazadores de Demonios o un cazador de demonios que se graduó de otras universidades. No importa quién quiera convertirse en un cazador de demonios, debe pasar una determinada evaluación y luego proteger a la raza humana en el paso supresor de demonios durante tres años. La niebla gris no puede flotar hacia Kyus o bajo el efecto de la barrera de la llama roja, pero los monstruos nacidos en la niebla gris no serán tan estables. Atacarán la muralla de la ciudad y, a medida que pase el tiempo, se transmitirán más y más monstruos y más monstruos atacarán la muralla de la ciudad. Y si se les permite atacar el paso de su presión de demonios, no importa cuántas barreras de llamas rojas y gran muralla de acero tengan, no podrán consumirlas. Entonces, nuestra raza humana, los innumerables cazadores de monstruos en el paso de su presión de demonios, están luchando a muerte con esas bestias monstruosas en este reino de demonios sin fin. Los monstruos asesinados y los cazadores de monstruos asesinados absorberán su poder espiritual bajo la influencia del espectáculo y se convertirán en el combustible para el paso de su presión de monstruos. Entonces, compañero de clase, ¿entiendes? Kinksi de repente miró fijamente a Akira, sin rastro de diversión en su rostro. El verdadero paso para suprimir demonios no es la gran muralla de acero, sino la gente. Esas innumerables personas que están dispuestas a luchar por la raza humana y pagar el precio con sus vidas. Akira se sorprendió. Innumerables personas han convertido sus vidas en antorchas. Algunos de ellos dejaron atrás sus vidas y otros simplemente se convirtieron en polvo y permanecieron desconocidos. Él se paró. Gracias profesor por aclarar mis dudas. Volvió la cabeza y volvió a mirar el majestuoso paso de la gran muralla. De repente se inclinó y se inclinó. Gracias también a estos héroes que lucharon y murieron por la raza humana. Kinksi miró a Akira con más destellos en sus ojos. El velero siguió navegando. El cielo de repente se oscureció. La vaga niebla resuena por todo el mundo. Trueno, rugido, aullido del viento. Llegó vagamente desde todas direcciones y llegó a los oídos de todos los nuevos estudiantes, haciendo que la gente se estremeciera. Akira miró debajo del arca del viento. Inumerables bosques marchitos, pero densos, de árboles muertos que crecen hacia arriba. Como espadas, están hechas de hierba de hierro. Los cogollos se estiran y expanden constantemente, como flores gigantes que respiran. Dunas llenas de huesos. La forma es extraña, como un valle pisoteado por un monstruo extremadamente grande. Todo tipo de terrenos extraños cambian de un lado a otro en tan solo unas pocas docenas de kilómetros, sin ninguna regla. La vegetación que crece en el reino de los demonios también ha sufrido cambios considerables. Akira miró el terreno cambiante bajo sus pies y pensó para sí mismo. Ni siquiera el cazador más hábil de Kyusu se atrevería a poner un pie fácilmente en este bosque que rompe por completo el sentido común. Parecía que había adivinado los pensamientos de Akira. Kinksi por un lado se acercó. Tendrás un curso obligatorio en el primer semestre de tu primer año. Son cinco créditos y se llama Estudios del Reino de los Demonios. Habla sobre las características de la diversa vegetación en el reino de los demonios, así como sobre las habilidades para sobrevivir en la naturaleza aquí. Akira asintió. De hecho, si entras precipitadamente, no importa cuánto enfatices tu fuerza, puedes sufrir pérdidas ocultas aquí. Ayuda. De repente se escuchó un grito desde debajo del bote de viento. Este es un equipo de cuatro y la ropa de las cuatro personas está hecha de diferentes materiales. Parecían aterrorizados e incluso sus ropas tenían muchas lágrimas. Obviamente estaban en camino de escapar. Director, este debería ser un equipo de caza de demonios compuesto por graduados de otras universidades. El maestro Arnold le recordó en voz alta. Inclínate más cerca. Ordenó el director. Sí. Arnold controló el bote de viento y descendió lentamente a un espacio abierto en el denso bosque. No deambule y siga al equipo de cerca. El maestro Kinksi tomó el altavoz y se lo recordó a todos los estudiantes. Varios cazadores de demonios con ropas andrajosas corrieron presas del pánico. Cuando vieron a Kinksi y los demás, sintieron como si hubieran visto a un salvador. Ayuda, ayuda. Kinksi rápidamente subió y sacó la bolsa de agua que llevaba consigo y se la dio a los cazadores de demonios. No te preocupes, habla despacio. Después de beber agua fría, las condiciones mentales de varias personas mejoraron. Un cazador de demonios que parecía ser el líder ahuecó su puño hacia Kinksi. Gracias, somos el equipo número 72 del grupo bronce. Kinksi asintió. En el camino hacia aquí, ya había explicado algunas condiciones básicas del demon suppression pasa a todos los estudiantes en el barco eólico. Grupo oro, grupo plata, grupo bronce. Cada equipo de cazadores de demonios que venga al reino de los demonios para realizar el servicio militar se dividirá en grupos y se clasificará según sus méritos. ¿Por qué estás tan asustado? Arnold preguntó rápidamente. La marea de las bestias, la marea de las bestias. Los miembros del equipo contrario estaban un poco nerviosos y sus voces empezaron a temblar. Aunque son un equipo temporal, no carecen de visión. Sobre todo porque también hay un heredero de tipo detección en el equipo. Se puede ver de un vistazo que el 99% de este enorme equipo son recién llegados con poca fuerza. Corran, chicos, corran. Hay muchos de ustedes que ni siquiera han alcanzado el primer nivel de fuerza. Una vez que llegue la ola de bestias, mucha gente morirá. El heredero detector gritó ansiosamente. Después de decir eso, sacó a varios compañeros de equipo y corrió rápidamente en dirección a la gran muralla de acero. Director, vámonos también, el maestro Arnold sacó el libro mágico y se preparó para convocar nuevamente el arca del viento. ¿Vamos? ¿Por qué ir? El director Vicky se tocó la cabeza y de repente se echó a reír. Marea de monstruos, está bien, nuestra suerte es tan buena. Se dio la vuelta y les gritó a los miles de estudiantes de primer año detrás de él. Ustedes, nuevos reclutas, apúrense y formen fila de acuerdo con la cola que se reunió antes en la plaza. Deja un espacio de dos metros entre las personas, date prisa. Insto. Director de escuela. Director, no quiere que estos estudiantes experimenten una ola de bestias, ¿verdad? King ci vio la actitud del director y rápidamente dio un paso adelante y gritó. El director Vicky se rió. ¡Búlala! Por supuesto, qué gran oportunidad es esta. Es en las olas del mar donde se hacen los verdaderos marineros, sólo cuando estos recién llegados hayan visto realmente el terror de los monstruos trabajarán duro en sus estudios futuros. Al ver que King ci quería persuadirlo, el director Vicky agitó la mano. Por tu parte, si no quieres que estén en peligro, usa rápidamente tus habilidades para construir una barrera. Recuerden, dejen que esos estudiantes vean claramente la imagen de la bestia monstruosa galopando. ¡Gúlalala! Al ver que la persuasión fue ineficaz, King ci apretó los dientes y suspiró. Inmediatamente se dio la vuelta y ordenó a los estudiantes que se alinearan. Date prisa y forma un cuadrado, no te equivoques. Juntó las manos mientras hablaba. El aire frío salió de su cuerpo. Es fruta congelada. Akira miró al maestro King ci y supo que estaba usando su habilidad. El aire frío flotó entre la multitud y luego hubo ráfagas de ruidos retumbantes. Una pared de hielo de tres metros de espesor se levantó repentinamente del suelo, formando una forma cuadrada y rodeando a todos. Muchos monstruos tienen la capacidad de volar, por lo que también hay una gruesa pared de hielo sobre las cabezas de todos. La pared de hielo está limpia y no hay muchas obstrucciones para la vista de los estudiantes. Akira miró entre la multitud hacia la jungla a lo lejos. El humo y el polvo llenaron el aire y el ruido sordo se hizo más claro. Fue como un terremoto. Este es el sonido de innumerables bestias monstruosas golpeando el suelo. Se construyó la barrera de hielo y el grupo de estudiantes se escondió detrás de la pared de hielo. Las caras de muchas personas se pusieron rojas y no pudieron evitar jadear por aire. La mayoría de ellos están a punto de entrar en contacto con monstruos por primera vez. En el pasado, su conocimiento sobre los monstruos solo procedía de libros de texto y relatos orales de los mayores de la familia. Pero la brutalidad y el poder de los monstruos han quedado profundamente grabados en sus corazones. ¡Oh! Como un trueno, llegaron los rugidos de innumerables bestias monstruosas, una tras otra. Las bestias monstruosas están llegando, todos, tengan cuidado. Pero... recordó Kings y en voz alta. Estaba de pie en el borde de la pared de hielo, con las manos aferradas a la pared, listo para reparar el hielo roto en cualquier momento. ¡Bum, bum, bum! ¡Ay! Rugido. Inumerables bestias demoníacas se apresuraron a gran velocidad, e incluso si había una gruesa pared de hielo frente a ellos, no podían frenar. Golpearon la pared de hielo uno tras otro. Por un momento, la sangre salpicó por todas partes y las extremidades rotas volaron por todas partes. Inumerables sangre, agua y tejidos de carne y hueso de bestias monstruosas salpicaron por todas partes la pared exterior de la pared de hielo. ¡Ah! El grupo de estudiantes cerca de la pared de hierro retrocedió como locos, y muchos incluso se agacharon en el suelo y vomitaron. Muchas estudiantes se asustaron en el acto. Incluso la pared de hielo es increíblemente fuerte. Pero muchas personas se enfrentaron a una escena tan sangrienta y aterradora por primera vez, y sus cuerpos todavía estaban llenos de miedo.